Hola, muy buenas. Aquí un nuevo capítulo de Clasitatu Spain, el podcast más largo de la historia. ¿Qué tal Mauricio? ¿El podcast más qué? ¿De la historia? Más largo de la historia. Estoy cansado de ti, estoy cansado de ti. Llevamos como 1500 episodios, ¿tú cómo sabéis ganar? Pero escúchame, tengo mucha tarea que hacer, tío. Y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Yo también, yo también. Desde siempre, tío. Ya sé, ya sé que es tu lema. Así que tú te relajas, te relajas, te relajas. Relajación, tío, siempre. Bueno, hoy tenemos... ¿A quién tenemos hoy? No lo sé, pero es que he tirado mirado. No, mentira, mentira, sí, sí. Hoy tenemos a la gran Miriam, Miriam Carroza, que cuando hablamos de tatuadores que llevan muchos años, tatuando, siempre en mente nos ponemos, pues, Vara, Deno, toda esta gente, ¿no? Así del panorama español. Pero claro, Miriam lleva como 100 años. Bueno, mentira, pero lleva como muchos años. Lleva 20 y tantos años tatuando. Entonces, creemos que sería bastante interesante traerla. Nada, fincada en Granada, en la provincia de Granatera, en distintos estudios. Está, creo que era en Motril, está yendo donde Béjar y en lo que es Granada está donde es Simbiosis. Y nada, nos va a contar un poquito ella, la actualidad, su verdad. Nos va a contar su verdad. Y su background, tío, que tiene que ser un background muy extenso, la verdad. Exacto, así que nada. Y iremos pasar, como siempre, aconsejamos a la gente que nos escucha, que nos escuche en YouTube, sobre todo, porque ahí ponemos... Esta temporada en sí, los vídeos están siendo bastante más currados por parte de Juan García, eso hay que decirlo. Se está metiendo una buena currada de poner imágenes y tal. Y bueno, aconsejamos antes de todo, primero que se suscriban, que nos hace un gran favor para seguir creciendo, y después que vean los vídeos en YouTube, porque realmente merece la pena. Hay imágenes súper curradas, incluso imágenes que nos están pasando los propios invitados, que son imágenes personales que tienen ellos a lo mejor, pues, fotos pollas, no, no. Un selfie, de repente. Un nude, un nude, un nude. Claro, igual hay grandes sorpresas. Claro, exacto. Así que nada, vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Bueno, y tenemos por aquí a Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo el comienzo de verano? Comienzo de verano, un poquito caluroso, ¿no? Sí, demasiado, demasiado caluroso. No sé qué llegará. Bueno, Zaragoza, ¿cómo está aquí de calor? Es exagerado. Es que casi no puedo dormir a 35 grados por la noche. Y el ventilador que yo te regalé. Yo ahora me estoy grabando totalmente desnudo. A ver, ven. Te lo juro. ¿Y el ventilador que yo te regalé, Mauricio? Aquí lo tengo puesto, tío. Ah, menos mal, tío. Yo estoy igual. Y yo regalé un ventilador, Mauricio. ¿Qué tal por ahí por el sur? ¿Cómo lleva ese calor? Pues, tío, yo no me acostumbro a esto, la verdad. No, no, no. Yo ayer, en mitad de la noche, me he tenido que levantar y, o sea, sudando con un cerdo, incluso yo le... Ah, mira. Es tal cual. Increíble, increíble. Pero bueno, ya está. Esto es la cosa que pasa, tío. Vivir en el sur, tío. Vivir en el sur, pero ahora mismo en el norte está igual. Estamos igual. Está todo rojo. Pero... ¿Tú estás en el norte ahora mismo, Miriam? No, yo estoy en Granada ahora. Ah, estás en Granada. Vale, vale. Es más, mira, saliendo de eso, que nosotros te hemos hecho ya la pequeña presentación, pero, claro, Miriam, tú eres de Jerez. Yo nací en Jerez de las fronteras, sí. Pero, porque tú sabes que mucha gente cree que tú eres del norte, de Pamplona. De Pamplona, porque me he pegado allí como 11 años, o así. Ah, claro. Tiene la actitud, a lo mejor, tiene la actitud de Pamplona. Yo pensaba que era latina. Ah, vale. Latina, de Colombia. Claro. Bueno, Miriam, pues vamos a empezar un poco la entrevista. Quería comentarte tus principios. ¿Cómo llegó el tattoo a ti? ¿O cómo llegaste tú al tattoo? ¿Cómo fue? Pues el tattoo llegó a mí en Ibiza y fue casualidad. A ver, a mí el tattoo siempre me había interesado desde el instituto. Desde que era pequeña y allí en Melilla, que yo estuve viviendo un tiempo en Melilla, estaba el cabo veneno que hacía tattoo, así a los militares, a los legionarios, a toda esta piña. Entonces, yo esos son los primeros tattoos, ¿sabes? Que realmente veo, aparte de alguna revista de pequeña y tal, que te quedas así. Estaba en Jerez y te va a Melilla, ¿no? Sí, yo siempre he viajado mucho. Desde pequeñita mis padres viajaron y yo he seguido viajando, ¿sabes? Ah, estoy viendo. Así que sí, está en Melilla, Barcelona, Sevilla, Granada, Pamplona, Ibiza, no sé. Bueno, pues eso. Y en Ibiza conocí a Rulof, o Rolof, pero bueno, nosotros en España le llamamos Rulof. Y él era un hombre alemán, sí, entrado en edad, o sea, era mayor. Y nada, tenía un pequeño estudio ahí en una zona de paseo marítimo, Figuereta, sí. Y empecé con él, empecé así como de aprendiz, ¿sabes? Yo trabajaba en una frutería por entonces, ¿vale? ¿Qué años tenías tú, Miriam, en esa época? Uf, yo creo que tendría entre 20 y 21 años. O sea, pero ¿te vas a Ibiza por tema también porque tu familia se va a Ibiza? Mi hermano estaba allí. O sea, tú te fuiste en todo un poquito el rollito por la fiesta. No, no por la fiesta, tío, sino por salir de donde estaba y aprovechando que estaba ahí mi hermano, ¿sabes? Pues, tío, Ibiza, pues ya ves. ¿Hacés la temporada, vamos? No, no, al final me quedé como cuatro años, ¿sabes? Joder. Entró una temporada larga. Sí, una temporadita larga. Y bueno, y eso, y empecé con él, ¿no? A ver, era difícil porque mi inglés no era muy bueno, él hablaba alemán y yo qué sé, ¿sabes? Es el del inglés chapurreado. Y bueno, y había otro chico más italiano que con él, pues, nos hacíamos como de intérprete. Y empecé ahí, pero empecé eso, montar, desmontar máquinas, atender a la peña en español y limpiando y poco más. Y algún tatu que me llevaba, que alguno enganchaba, ¿sabes? De rollo, tío, que estoy aprendiendo a tatuar, tal. Y los punkis del barrio, así veganos, también me dejaron hacerle muchas cosas. Y nada, y empecé ahí, como el primer contacto, digamos, ¿no? Pero es verdad que Rulo llegaba el invierno, se piraba, me dejaban las llaves del estudio. Yo llegaba algún cliente allí, pero no tenía, no, ¿sabes? Yo empecé a profundizar más cuando conseguí un curro de verdad. Que fue en Pamplona, en el 2003, que me dijo Mónica Electra, la conocí en la Convención de Barcelona y me dijo, tía, pues vente. Y me dio la oportunidad y, tío, cuando tú te ves solo en un estudio, ¿sabes? Con todo ese nivel de curro que tienes que solucionar, con el apoyo de, por entonces, mi pareja, ¿no? Que estaba en otro estudio y todo el rollo, o sea, que sola, sola tampoco estaba, ¿no? Claro, ya está un poco más apoyada el tema. Y bueno, exacto. Y luego también, pues, los del otro estudio, los de TAI. No sé, ahí empiezo yo a desarrollarme de verdad y a aprender técnica. Porque no es lo mismo hacer un tattoo cada tres o cuatro meses que lo que te suele pasar cuando empiezas, que es frustrante, ¿no? Poner anuncios en el periódico, ¿sabes? De cuando me fui a Barcelona a vivir, tatuar en casa, no sé qué, yo qué sé, historias, ¿no? Cuando ya entro en una tienda es cuando yo empiezo a, digamos, a profundizar más. Y toda la técnica que yo tengo se la debo al tribal, ¿eh? Este noventero de puntas. Es verdad que tú eres bastante técnica, ¿eh, Miriam? Sí, gracias. O sea, sí, es verdad, coño, yo de hace mucho tiempo, en lo que es Granada y eso, yo incluso antes de tatuar, yo veía tatus tuyos y, coño, ya estaban muy técnicos. Sí, coño, muchas gracias. Como tatuos, bueno, yo lo recuerdo perfectamente. Entonces, fíjate que, por ejemplo, estamos hablando de los comienzos y fíjate lo complicado y lo frustrante que es cuando en el aprendizaje propio uno está desde, bueno, pues desde casa o estudios que a lo mejor no tienen un aprendizaje como tan disciplinado. O sea, hablamos muchas veces que es muy duro de un aprendizaje real, ¿no? Lo que es un maestro que te decaña y tal, pero también muy duro desde casa sin tener ni puta idea, haciendo tatus cada no sé cuántos meses y dices tú, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. O sea, es que eso también es súper duro, ¿sabes? Es más, yo creo que incluso, o sea, vas un poco libre y nadie te dice, oye, esto es lo así, esto es lo asado y vas como, venga, que a mí no me caliente la cabeza. Vas dando bandazos al final. Vas dando bandazos y tardando. No quieres a nadie que te ayude. Claro, yo, como un ejemplo, yo cuando yo empecé, yo me compré, yo iba comprándome máquinas, que no tiene ni puta idea, yo iba a un lado y me decía, mira, esta va de puta madre, venga, me la compro. Y yo llegué a mi casa y dije, ¿esto qué es? Esto que me he comprado yo y no sé ni cómo funciona esto. Las rotativas, las tal, ¿sabes? Yo creo que llegué a una casa, hombre, yo, sinceramente, yo veo mucho, también es verdad que yo creo que es un caso muy puntual y es, por ejemplo, el aprendiz que tenéis, por ejemplo, en Blessed. Toni, que estaba con nosotros antes en el podcast, o sea, ¿cuánto lleva tatuando, Mauricio? Un año y medio lleva. ¿Ella tatúa mejor que yo? Es que, o sea, es fácil. Son otras generaciones, es más información. Claro, es mucha más información. A ver, Toni tiene más talento. Más contactos, todo más abierto, ¿sabes? Lo bueno que tiene, ¿no? Claro, no voy a desmerecer tampoco en la disciplina que tiene el chaval, porque es súper disciplinado, tiene mucho talento, pero aparte, claro, no va dando bandazos, voy a tener una persona atrás que les dice, pues, esto bien, esto sí, usa esto, esto sí. Pues, claro. Claro, y además también estamos hablando de, a ver, tatuadores que creo yo que están en una muy buena posición en el tatu, por ejemplo, aquí en España, incluso también en la ciudad, que, por ejemplo, tú, Julián, sus tatuadores ya he experimentado. Claro, es que no es, de repente, llevo yo tres años, meto a mi colega, venga, te enseño, estoy yo también más perdido igual que tú. No, o sea, algo creo yo que es largo. O sea, yo lo veo, ¿no? Un buen aprendizaje y una buena actitud se nota muchísimo. Pues, claro, se nota muchísimo. Y, Miriam, ¿tú qué tal por ahí, por ejemplo, cuando empezaste ahí en Pamproja, empezaste como a trabajar todos los días, ¿no? Imagino que en esa época... Todos los días, tío. El año 2003, claro, imagino que había muchísimo curro en esa época. En septiembre del 2003, había muy pocas tiendas en Pamplona. Ya. Y estábamos en la calle Estafeta y la verdad es que, y siguen hoy, hoy por hoy, siguen teniendo curro, ¿sabes? Ajá. Porque son de las más viejas también y porque aunque se vaya abriendo un poco el mercado hasta allí, ¿sabes? Pero siguen currando, entonces yo empecé a currar a diario, tío. Y eso, buf, me lo noté mogollón. Ahora me he pegado muchos años, ¿eh? Aprendiendo la técnica, las cosas del cuerpo, ahora te viene esto, ahora lo otro, ¿sabes? Claro, claro, claro. No sé, muchísimos años, ¿sabes? Y eso, y luego, pues eso, también fui a Tai, después de Electra, estaba Carlos Free, David Chang, Nacho. Y con ellos también, pues tío, al estar aislado en una tienda, pues ves más cosas, aprendes más, también coges más responsabilidades según vas creciendo, ¿sabes? Claro. Bueno, cover, movidas de estas. Y nada, y eso, y así me he pegado por lo menos 11 años ahí en Pamplona, que es donde yo me he curtido realmente, ¿sabes? Claro, y cuando empezaste en Pamplona, ¿qué es lo que más llama la atención? ¿Tenías algún estilo definido o realmente...? No, tío, yo... ¿Te daba igual, o sea, lo que querías hacer? No es que me diese igual, a mí me gustaba el tradicional, ¿sabes? Pero tampoco tenía unas referencias súper clásicas como para beber de ellas. Claro. Yo vengo de una escuela en que nosotros lo que hacíamos era interpretar las imágenes, ¿no? Las ideas o bien del cliente o lo que queríamos representar, sintetizarlo a un lenguaje de tatu tradicional, ¿no? Líneas limpias, colores planos, sombras bien dadas, nunca cruzadas. O sea, nosotros no hemos crecido con libros de Owen Jensen ni con ese tipo de información, ¿sabes? Era el custom total. Es como ha vuelto, es que eso ha vuelto ahora, pero claro, es que año 2000, 2000 algo, era puro custom, o sea, por eso... Y tú le intentabas dar un poco tu rollo o lo que te gustaba, o sea, intentarlo meterlo en lo que te gustaba, ¿no? Y compraba revistas, tío, para ver tatu. Claro, claro. Es que no los veías por la calle, no los veías en internet y compraba revistas. Y era lo que había ahí y de lo que tú bebías, ¿no? Yo tenía hasta un dossier, tío, de tribales, de tradicionales. Sí, que te habías hecho tu carpeta ahí con tus recortes. Con los recortes, tío, ese era mí. En esa época, ¿quién te gustaba mucho? O sea, ¿tenías algún referente en esa época de revistas o algo? Bueno, a mí, yo qué sé, Bob Robert, Ed Hardy... Para mí eran como los más antiguos, los más... Imagínate, ¿sabes? No teníamos referencia... Bueno, sí, Sailor Jerry y alguno del libro de los miltatus estos, pero poco más. Pero yo ya te digo, yo me centré... Miltatus de Thatcher, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me centré muchos años en aprender la técnica. Date cuenta de que yo empecé con un volumen de trabajo, tío, que yo tenía que solucionar muchas cosas. Entonces, entre eso y lo malo estudiante que era, tampoco tenía ahí una referencia. Iba viendo, iba probando, ¿sabes? Pero no tenía, yo qué sé, algo así que te pueda decir, pues mira, yo cogía a este tío y me hice fiel a su estilo. No, no lo hice. No, al final, pues bueno, te fuiste curtiendo a base de hacer de todo. Y a mis amigos, pues aprovechaba y le hacía los tatus que yo pensaba por entonces que era tradicional, ¿no? Y hacía ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es que en esa época también... Mujeres medusa, cosas así, todo con la técnica del tradi, pero todo muy customizado, ¿no? Claro, es que en esa época era tradicional. El rollo rocabili también, o sea, ese rollo que se me pilló a mí, que vamos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. El rollito 2000, tío, que se solucionan muchas cosas con puntitos, ¿me acuerdo? Me acuerdo los ojos que eran muy característicos también, los ojos de las calaveras que eran como pequeños y amarillitos, ese tipo de cosas. Miriam, y después de Pamplona, ¿te pegas ahí cuánto, 10 años? 11, casi. 11 años. Casi 12. ¿Te vuelve autóctona, te vuelve autóctona allí? Casi. No, no me dieron la llave de la ciudad. Después de muchos sanfermines, muchos encierros. No, tío, yo en los sanfermines me piraba, como mucho me quedaba al día, sí. Tío, aquello es, vamos, una locura eso. Es una locura eso, ¿eh? Sí, 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 sí. De buenas borracheras, tío, allí. Qué peste a vino. Allí también se hace lo de la tomatada, o no, allí. No, allí no. Eso es un puñol. Qué asco, tú me muero, vamos. Yo voy allí y me muero, vamos. Se me mete un tomatazo en la cara, tío. Qué va, qué va. Bueno, pues entonces, después de Pamplona, Miriam, en ese momento, ¿pasaste ya a Granada? Sí, pasé, bueno, me fui a Los Ángeles. Eso te iba a decir. Tres meses y, bueno, antes de eso hice mi primer guest con 26 años a Corfu, a Kirquiria, a Grecia. Me fui sola, España. Yo también hice mi primer guest ahí. Venga ya. Te lo juro por mi vida. Hostia, yo lo hice con un par de argentinos, que solo me acuerdo del nombre del tatuador. Damián. Damián, 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 pues el mismo sitio que escucho. ¿Qué dices, tío? Damián y César. César, sí, sí, ¿no? Sí, claro. No jodas, tío. La tribu Corfu. Para mí fue la puta mili, tío, eso. Para mí también. Yo iba flipada, tío. Digo, Grecia, de puta madre, en Grecia, 26 años, no sé qué, platita, tal. Cuando llega allí, digo yo, pero esto qué es, tío. Sí, sí, sí. Puedes contar. Pero ¿por qué? ¿Por qué era así? Cuéntalo, Miriam. Joder, era este tipo de pueblo enfocado solo al guiri inglés, ¿sabes? Sí, de India. De este que primero, o sea, por las mañanas te dan desayunos y comidas y luego se convierten en discoteca. Tú estuviste ahí, ¿no? Te lo juro. En ese estudio. Yo estuve, claro, yo estuve en ese estudio. Pero en el que estaba al lado del, que se llamaba Basilio, el médico, este del seguro privado. Claro, que tenía un médico abajo. A ver, espera, espera, espera. Incluso Julián fue a ese médico. Hostia, yo me hice súper colega, tío. Cafetería, o sea, cafetería, estudio de tatu, discoteca, médico. Claro, es que es como un complejo, es una cosa rara, sí. Sí, es como, sí, tío, no sé si conocéis San Antonio de Ibiza, pero mucho más pequeño. Sí, San Antonio sí he estado. Y tú viviste con ellos en la habitación esa de abajo que tenían. No, gracias a Dios me adquirí una casa. Hostia, pues es que lo que tenía que haber hecho yo, pero me salía muy bien de precio, ¿sabes? Y fue como, aquí mismo me meto, ahí en medio el campo, tío. La verdad que es un paraíso el sitio. Hay unas playas increíbles. Es una pasada. Pero que escribieron, o escribieron y vengan, venimos para acá, tal. No, yo este contacto lo pillé por el MIG de Tarragona y por el este que está en Argentina. Yo que soy malísima para un nombre, tío. Bueno, el caso es que me dijeron, ¿te quieres pirar? ¿Te vas con estos dos allí? Y yo dije, claro, yo, Grecia, claro que sí, hombre, que sí me voy. Y nada. Roditos, Roditos Cultura, Roditos Cultura. ¿Cómo fue? Sí, cultura clásica. Claro, cultura clásica. Cultura clásica, polla, tío. Voy a expandir mi arte. No, tío, era todo trabajo de tiendas y, ¿sabes? De volquineo. Batalleo, batalleo. De batalleo puro, con pieles rojas quemadas, desconejadas. Claro, lo bueno, mira, yo recuerdo que César le decía a la gente, bueno, cuando acaben las vacaciones, pues te vienes y te lo haces el tatu. Entonces, claro, venían de estar 15 días un inglés en la playa y el primer tatu que recuerdo yo que hice allí fue un show show realista a una señora de 70 años en el homóplato. Claro, esa señora mejor murió de isolación después. ¿Cuánto tiempo? Qué fuerte, qué fuerte. Yo estuve como 10 y pico, algo así, tío. 10 días o algo. Pero vamos, cuando volví a casa fue como menos mal, tío. Aprendiste muchísimo nada más. Claro, te aprendes a curtir. Hombre, tío, cuando viajas solo por ahí y, ¿sabes? Y no sé, empiezas a ver cómo son las cosas reales, ¿sabes? Claro, claro, claro. Lo que es el tatu de batalla, tío. Sí, sí, sí. Y luego, ¿habías viajarte solo? ¿Viajaste solo tú también, Mauricio? No, yo fui con Julián. O sea, los gays en el extranjero solo son un poco una movida. O sea, a mí muchas veces me cuenta Experiencia Peña que digo, coño, es que te puede pasar a cualquier cosa, no sé si es más bueno que me contó que fue un gays a Italia y el Airbnb al final era un polígono, en un polígono. O sea, ahora llegó al polígono, el polígono estaba cerrado y ahora le abrieron y era como una especie como de, como si fueras casas putas o algo así, que alquilaba parte de habitaciones. O sea, es que te puedes meter en una movida viajando solo por ahí de gays, ya te digo. Claro, yo me metí en una habitación, en una casa de campo, así con un montón de bichos, porque había un montón de bichos, tío, de arañas y historias. Me acuerdo, tío, una tarántula naranja ahí en el bate que vamos, que casi me meo encima. ¿Qué año fuiste tú, Mirio? Hostia, yo tenía 26 años. No lo sé, tío, 2005, 2006. Yo ya tenía, pero espérate, en el 2006 me saqué el carnet. Yo creo que ya tenía el carnet, pero lo tenía recién. Sí, 2006, creo, por ahí, creo, ¿eh? Alucinas. Y luego, cuando te fuiste a Estados Unidos, claro que no te cambies un poco. Hombre, luego, bueno, pues eso, me fui a Grecia a hablar, estuve en el Thai, del Thai dije, mira, me piro, porque necesito un poco de aire, y me fui con una colega a Los Ángeles, porque, tío, a mí Nueva York sabía que era mucho más fácil para moverte y tal, y seguro que es mucho más europeo y estábamos más acostumbrados a eso. Pero yo el sueño californiano, tío, yo no tenía que vivir. Claro, tenía gente tabla. Claro, sí, sí, rubia. Y me fui para allá. El contacto lo conseguí por Facebook, que me dijo el Mudra Statue de Almería, me dijo, me ha dicho este que quieres ir para allá, escríbela al guacho y tal. Mexicanos, bueno, establecidos allí, pero, tío, para mi palabra y todo eso, porque mi nivel de inglés tampoco es para ponerme a hablar así como estoy ahora mismo, ¿no? Entonces, contacté con ellos, contacté con otro chico más en Silver Lake, que era como un poco el barrio hipster, y mandé mis books, mis máquinas, y nada, y los tintes los llevaba encima en la mochila con unos pinceles, ¿sabes? Total, eran las American Style, que pone use for textiles, ¿sabes? Y nada, y allí que me fui, estuve súper a gusto con el guacho y esta peña ahí en Huntington, el otro me pareció un poco gángster, y me dije, mira, yo me quedo aquí, que estoy más a gusto. Curraba, hacía un poco de pelas, viajaba, me iba a San Francisco, me alquilé una furgoneta, nos fuimos a Deep Valley, a Yosemiris, no sé, iba currando e iba haciendo viajecitos, y me tatué con el Paul Dobleman, fui al Spidey Murphy, y me hice el muslo con él, súper majos todos, muy guapos estudios. O sea, fuiste en pleno apogeo, en pleno apogeo de Spidey Murphy. Estaba el Dobleman, estaba el Crickwell este, y alguno más. ¿Fue la época de los libros? ¿Fue la época de estos que sacaron los libros? Creo que fue después, después sacaron el... No, no, verdad que ese libro ya estaba en el TAI, no, sí, después del... el primero fue el rojo, ¿no? El primero fue el... no, el otro, el rojo... El azul, el azul. No, perdón, el azul es el segundo, es verdad, el rojo es el primero, sí, el rojo es el primero. Sí, ¿no? Yo es que me acuerdo que... El rojo es el primero. Pues creo que ya estaba, sí. Pegaron un bombazo a esa gente que, vamos... No, no, y el estudio guapísimo, eh, tío. Sí, sí. Y California es guapísimo. O sea, a mí... Bueno, Los Ángeles es un poco tal, ¿no? Es un polígono gigante, pero... Claro. Todo lo que ves en la feliz está ahí. La gente súper maja, además. Los estudios y todo. De hecho, cuando fui a Silver Lake, me pasé por los estudios, y me salió curro, tío. Me salió que iban a abrir un estudio nuevo en Downtown, que digamos que es el sitio así de los edificios altos, oficinas y tal. Pero decidí quedarme con esta peña porque empezar en una tienda de nuevo, igual eso... Igual me hubiese quedado, ¿sabes? Porque yo un poco iba a probar, pero en verdad eché un poco de menos. El carácter que tenemos nosotros en cuanto al trabajo, la vida social, etc. Allí es mucho curro, mucho curro, muchas horas en el curro, domingos y todo. Unas horas que tal y yo qué sé. En el fondo no me adapté, guay, porque me adapté de puta madre. Pero no me veía del todo, ¿sabes? Siendo ilegal ahí en un país que va, tío. Claro. ¿Ahora te quedarías? Ahora volvería a ir, ¿eh? Unos meses volvería a ir. Porque, no sé, yo creo que te enriquece eso siempre. Todos los viajes. Sí, claro, claro. Sean de tatú o sean personales, ¿no? Según cómo los hagas. Aparte de Estados Unidos, Miriam, ¿algún viaje así que te pudo influir en tu carrera? Pues, grecia, ¿no? Bueno, grecia, 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 grecia. No, sobre todo, bueno, México. A México fui a la convención. Estuve con el Doctor Volumen, compartiendo un stand. Estaba el Lucky Bastard y el Haki Panki. Los chicos de Dermofilia súper majos, todos. Yo qué sé, pues... ¿A dónde fuiste a México? ADF. ¿ADF? Sí. ¿El inmenso DF? Bueno, sí, eso, DF, perdón. Sí, ahí estuvimos. En Ciudad de México y en DF era la convención. Y luego el Dermofilia, que estuve unos días tatuando con ellos allí, estaba en otro pueblo de esos raros, tío. No te voy a decir. Estaba muy lejos. La convención está muy lejos, desde el aeropuerto está muy lejos la convención. Yo no me acuerdo. Es que nosotros fuimos antes de la convención, no fuimos directos. Claro, como DF te dicen, sí, vivo en DF, pero yo también, y a lo mejor estábamos a dos horas de camino. No, nosotros estábamos, nos alojábamos en casa del guacho, que era como colindante, ¿sabes? Entonces nosotros nos movíamos de ahí, o en taxi o en coche. Porque allí según qué día, pues las matrículas X salen, pueden salir con los coches y otros días no. De tantos coches que hay, ¿no? De tantos coches que hay, supongo que por la contaminación o de tantos coches que hay, sí. Es una locura de grande, una locura, vaya. Sí, sí. Y eso, tío, también ese viaje fue muy guapo y la convención estaba súper bien organizada, tío. Y era enorme, ¿sabes? No sé, una planta solo para el tatu y otra para la comida, piercing o merchandising y todo ese rollo y otro para la música, ¿sabes? Y había seminarios y todo el rollo. Tío, la verdad es que nos trataban súper bien, tío. Sí, sí. Qué guay, ¿eh? Muy guay. Yo en México me molaría volver. ¿Cómo? Muy parecida a la convención de Estepona. Desastre, por Dios, qué desastre. No la conozco. ¿Sabes lo que le pasó una vez? Aquí en Málaga nos pasó una cosa cachondísima. Va a empezar. Es más, yo ahí no tatué. Tatuó Emi, creo que fue solo. No me acuerdo. No sé si estaba también Santa. Bueno, había gente, ¿vale? Y habían pintado ellos el cartel de la propia convención. O sea, un poco así, lo tenían allí colgado, muy orgulloso. Y ahora se van a empezar a tatuar y todos los están, tienen luz, menos ese. Papísimo. O sea, y no le dieron la luz hasta por la tarde. O sea, estuvieron hasta por lo menos hasta las 5 de la tarde sin luz. La caverna. Claro, la caverna. El único está en oscuro. Oscuro, pero bueno, ya está. Y después vuelves a Granada. Sí, luego con el tiempo, bueno, volví a Pamplona y tal. Y me acuerdo que le pregunté al volumen si me iba una temporadilla con él. Quería aprender de máquinas y tal. Sí. Y bueno, pues me hizo un guest a Granada y me dijeron que buscaban a gente, no sé qué. Y ya pues decidí quedarme allí. Y he estado unos pocos de años ahí en el Unity. O sea, veo que no te importa nada viajar y cambiar completamente de vida. Es que, tío, desde pequeña he vivido eso, ¿sabes? No, no te creas, ¿eh? Yo en Pamplona me quedé tiempo porque hice una pequeña familia, ¿sabes? Entonces, eso yo lo valoro. ¿Sigues yendo regularmente a Pamplona? Sí, sí, tío. Es como mi casa, ¿sabes? Es como la familia que tú eliges en la vida, ¿no? No la que te... Es frase de Facebook. Frase de Facebook, ¿eh? Totalmente. Que compartiría mi tío. Pues sí, así es. Frase de Facebook. Exacto, exacto. Bueno, entonces, en Granada, ¿cómo fue? O sea, ¿te está a ir a este coño? ¿Te plantas en Granada? Me planto en Granada porque David y David dicen que quieren dedicarse solo al japonés. Y me dicen, mira, tú vas a hacer aquí, vas a pillar por nuestra clientela y tal. Y te centras en esto y ya está. Aquí cada uno tiene su estilo, ¿no? La primera vez en una tienda vivo eso, ¿sabes? De que cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro. Y nada, guay, tío. Ahí, bueno, di un montón de bandazos, ¿sabes? Porque yo, en realidad, clásico, clásico, nunca he hecho, ¿sabes? Sobre todo custom. Painting, no sé qué, sí, tío. Y yo he tenido mucha referencia en la pintura, ¿no? El Rousseau, no sé, y otro tipo de pintores y, no sé, ya te digo, como he dicho al principio, ¿no? Yo lo que es interpretar una imagen a tatu, o sea, llevármela a tatu, es lo que más he aprendido yo, ¿sabes? Y lo que más hago yo muchas veces veo una pintura, veo qué es lo que me está pasando con las historias estas hindú, veo una pintura, una escena así cotidiana y tal, y cojo algo de aquí, algo de allí, los planos, las curvas, no sé, ¿sabes? Y me pongo a componer, o sea, a traducir, y esto se puede tatuar, sí, esto no, mucho detalle, así es como trabajo yo, ¿sabes? Y es lo que aprendí, ¿no? En esa época, porque todos éramos un poco así, ¿sabes? Los flashes que pintábamos no eran re-painting, ¿no? Digamos que eran ideas, ¿no? Ideas, sí, con base en, pero más... Pero todo era así, o sea, todo era así en esa época también. Sí, sí. Es más, por eso yo creo que a día de hoy a lo mejor hay muchos flas de esa época como que no nos... Y dices tú, bueno, esto que hice, ¿no? Porque fue al fin y al cabo era todo de una evolución de tu dibujo en ese momento y, claro, no era... Exacto. Si hubieras hecho un re-pain en esa época, un re-pain tal cual, a lo mejor hoy en día te sigue gustando, ¿no? Igual. Sí, sí, a ver, que a mí me gusta, ¿eh? Que lo he hecho y tal, pero es verdad que yo nunca he hecho clásico, clásico, ¿sabes? Y nada, y en el New Unity, pues eso, me pegó unos años y muy guay porque he conocido gente, he aprendido mucho y, tío, todo suma, ¿no? Claro. Claro, bueno, y actualmente, Miriam, hablemos, por ejemplo, de tu trabajo actual. Y ahora vemos frecuencias mucho, Motril, por ejemplo, ¿no? Motril, que trabajó con el alcalde. Sí, el alcalde Motril con David Béjar. Y veo que ahora, o sea, lo que es tu estilo, quizás ha evolucionado y está utilizando una temática muy espiritual a la hora de hindú, ¿no? Sí, pero yo no soy espiritual, ¿eh? Eso es lo que tengo que decir. Lo mío es apropiación cultural. Apropiación cultural, cura y duro. ¿De dónde saca toda esta? Yo no soy espiritual. Imagino que lo sacas sobre todo de libros y este tipo de cosas, ¿no? Libros no hay tantos y internet, tío. Meter nombres de dioses y te empiezas a ver y empiezas a leer y historias de esas. Sabes, blogs de gente, no sé qué, pero vamos, que lo mío no es, a ver, es pura estética, pero bueno, también, a ver, he hecho meditación, ¿vale? Algo tengo, ¿vale? Algo hay. Algo hay, algo hay. Sí, sí, no, de hecho estuve en un centro budista y ahí empiezaba a comprarme las estampitas estas, como pueden tener cualquier iglesia, pero budista. Entonces empecé a aprenderme a los... Fuiste para eso, en realidad, ¿no? Para coleccionar estampitas y aprenderme los nombres de los dioses y buscar los apatales y tal. Sí, sí, tengo una colección. Y eso, pero bueno, a mí, ya te digo, a mí lo que más me gusta es disfrutar de la pintura viéndola y si me la puedo llevar a tatu, lo hago, ¿sabes? Si me inspira lo suficiente y luego también imito mucho, ¿sabes? Porque yo ahora mismo pillo un barrapán y de esto y lo que hago es pintarlo puro y duro. Fijando en las pinturas tibetanas, cómo hacen la sombra o igual, ¿sabes? Llevármelo yo un poco al tatu, ¿sabes? Con los degradados negros y tal. Pero básicamente eso es lo que hago, esas son mis herramientas y bueno, sigo creciendo y espero seguir creciendo. Claro, claro, esa es la movida. Otra frase de Facebook. Claro, exacto, tío. Porque te encantan las frases de Facebook, ¿eh? Hay otra que es, en mi mesa comerán los que conmigo pasaron hambre. Eso me encanta, esa frase. ¿Cómo, cómo? En mi mesa comerán los que conmigo pasaron hambre. Ah, muy bien. Esa es mi frase, ¿sabes? Yo a Mauricio se la digo siempre mucho. Esa es siempre, esa es bastante motivadora para mí. La verdad que es muy buena. Sí, la verdad que sí. Y, o sea, ¿cuándo empiezas como a poner toda esa temática hindú y budista y tal? ¿Cuándo empiezas a desarrollar eso? Pues, no empiezo en una fecha justa. Yo ya en el Unity alguna referencia de pinturas caligas ya pillé y hice algún tatu y algún tal. Es verdad que en el confinamiento hacía mucho tiempo que no me sentaba y tenía tiempo de sobra y me ponía a pintar flash. ¿Pintaste mucho en el confinamiento? Sí que pinté, tío. Sí, sí. Algunas cosas no salieron a la luz, pero otras... Yo sí que recuerdo cosas que subiste, sí. Vendí cosas y todo, vamos. Genial. Yo estaba aplicando. Y nada, y ahí sí, me saqué un set de tres o cuatro láminas, creo que así, con posturas así semi-yoga, porque tampoco creo que sean, ¿sabes? Así un poco buscando esa estética y un poco más llevándolas al tattoo y intentando hacer algo así, ¿sabes? Pero vamos, que sigo investigando, ¿eh? Que, no sé, ahora estoy practicando fondos, fondos de brazos, ¿sabes? Cosas así, nubes, olas tibetanas, ¿sabes? Para intentar llegar a hacer una composición un poco más grande, que no solo sea una pieza. Claro, que no sea una pieza, ¿no? Pero, buf, es muy difícil, tío, porque si hay referencias tatuadas, tío, hay peña que ya hace un poco ese rollo, nada está inventado. Pero, claro, ese ego ahí que tienes de decir, ¿no? Le tengo que dar un rollo, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, es lo que me mantiene un poco currando. Sí, sí, lo refiero a los fondos y tal, a mí personalmente es una cosa que me cuesta bastante, cómo desarrollarlo y demás. Y vas en plado, ¿no, tío? Porque te pillas a alguien, un rotulador y tal, que se quedase ahí horas aburrido y tú pintándole. Claro. ¿Sabes? Eso sería, vamos. Es que en plano a mí me cuesta mucho, tío. Yo, la verdad, que como hice tanto tribal y el freehand ahí es cuando, ¿sabes? Yo me empecé a soltar más. Se echa de menos, ¿sabes? Tener la, sobre todo a manera de composición, ¿no? Tener el cuerpo ahí, el tamaño, todo, la flexibilidad de la piel, no sé, la estructura. Y ver cómo encaja y demás. Exacto, tío. Sí, sí. O sea, yo flipo con la gente que hace eso y le queda de puta madre. Sí, es complicado, ¿eh? Sí, sí, guau. Pero es guapo. Sí, te puede ver las pinturas tibetanas de fondo y cosas de esas. Una cantidad de recursos y tal que dices, ¿esta gente, macho? Sí, 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 tío. Es una pasada, pero hasta la más bien iba flor o, ¿sabes? Ornamentos así, palmeras, cosas así. Sí, bueno, y cuando la ves ya tallada o lo que se dice tú, bueno, ya... Sí, sí, yo hice un viaje a Tailandia, tío, y en los templos y todo eso, vamos, yo aluciné. Sí, claro. Te vas a un país de estos de viajes, te metes a una biblioteca pública, te llevas los libros que te busquen. ¿Qué te busquen? Policía, deténgame. Claro, claro, que me busquen. Venga, sí, sí, me quiero hacer socio. Te voy a explicar por qué pensé eso, porque me compré un libro de segunda mano, como de juguetes antiguos, y ahora cuando llego pone, no sé qué, biblioteca pública de California, no sé cuánto, y digo, ¿qué es esto? Yo me da igual, ¿no? Pero a quién se lo pimpló, vaya. Hombre, que se lucró con ello. Claro, me lo he tratado por el culo, esto me lo creo. Pero bueno, seguimos, seguimos. No, no, seguimos, seguimos, Mauricio, con preguntas. Nada, también te quería preguntar, ¿qué otras aficiones tienes aparte de tatu? Pues, a ver, he tenido aficiones, a ver. A mí, sí, un tiempo sí. Me gusta estampar, tío, estampar tela. Ah, sí, verdad, verdad. Eso es lo que he hecho así, como últimamente, hacer telas, banderines, cosas así. No las he puesto en venta ni nada, porque me pego un currazo y no sé qué precio ponerle, ¿sabes? Pero es algo que quiero seguir investigando. A ver si nos pasa fotos para que las pongamos, para que la gente lo vea. ¿Y qué sistema usas para esta vez? Eso no sabía. Pues, pillo una gubia, una plancha de estas de goma, escarbo el dibujo, es más blando que el linoleo, creo que se llama Primblock o algo así. Y nada, me compré pinturas de tela y estampo. Primero empecé con el papel, y luego vi que con eso, pues, tío, así sellitos pequeños, repetirlos y etcétera, pues, quedaban cosas chulas, ¿no? Qué guay. Y eso, pero bueno, que voy teniendo, ¿eh? También salgo mucho a andar al río, ¿eso cuenta? ¿A nadar al río? A andar. Ah, bueno, que soy una señora. Me saqué el carne de barco, también. ¿De verdad? Tengo el PNB, tío. Soy experta en naufragio. ¿El de patrón? Sí, el PNB, pero el patrón básico de embarcaciones de recreo. Hombre, eso se va a hacer un jodido, sacárselo además, ¿no? Bueno, te tienes que poner a estudiar cartas náuticas, que eso es matemática pura y dura. Pero eso era para el PNB, ¿eh? Yo me presenté al PNB y me quedé en PNB. ¿Entonces qué puedes llevar? ¿Una lancha recreativa o qué? Puedo llevar ocho metros de eslora y a cinco millas náuticas de la costa. Está bien, ¿no? Me ha sorprendido, ¿verdad? Con tarifa. Está guay, la patrona. Sí, sí, pero, tío, no, no tengo experiencia, ¿eh? Eso hay que vivir en el mar y estar con la peña de ahí. Esto es como todo, tío. Es como cuando aprendiste a tatuar, ¿sabes? Esto es mucha teoría, todo lo que tú quieras, pero hasta que no sales al mar, no aprendes, tío. Mira, espérate, que os voy a cortar un momento. Pero ya tengo que ver, sí. Estoy, o sea, estás intentando bien lo de las telas, que por cierto, no tienes las telas, subí a tu perfil de Instagram. No las tengo, ¿eh? No las tienes subidas, estoy buscando y ahora estoy bajando, bajando, bajando. Y hay una foto que has subido tú en 2013 que sabes tatuando como dices, ahí empezó esto. Ahí empezó todo. Ahí está todo como una espalda. Claro, en el black box, ahí en Figueretas, te parezco una niña de 15 años. Exacto, a ver si podemos ver esa foto porque es que la ves y, claro, o la siento todo ahora. Y parece una menor. Sí, tío. Pues tenía 21 años, así es. Vídeo, te conserva muy bien, ¿eh? No, literal, o sea, esa foto la vamos a poner porque parece realmente una niña de 13 años tatuando. Que sí, que sí, tío, es muy heavy esa foto y la tengo en papel, ¿eh? La foto esta de Filip, que sale como de pequeño tatuando, pues sí. Tal cual, la foto parece eso. Sale Filip como con 11 años, sí. Mira, Mauricio, te lo voy a mandar al Instagram, por favor, para que lo veas. Porque es muy joven, demasiado joven. Demasiado joven. Bueno, pues, y esta tela, bueno, nos pasará foto, ¿no? Para que nosotros lo pongamos. Pues hay algunas que ya las he regalado y ahora mismo podría echar una de unos banderines que tengo colgados aquí. ¿Alguna foto? ¿Alguna foto? Te voy a buscar, te voy a buscar. Ah, venga, perfecto. O si quieres pasarnos eso, alguna foto del proceso, tal, lo que quieras. Claro, algo de eso. No sé si tengo, tío, es que yo soy muy mala para hacer ese tipo de recopilaciones. Ah, perfecto. Bueno, pero alguna, escucha que las que tengas las de foto y no las mandas. Vale. Que estaría curioso subirlas, la verdad. Es verdad que yo no las he visto. Y buscaré la biblioteca, a ver qué tengo por ahí. Después hemos visto también que tienes como un perfil aparte, ¿no? Aparte de tu perfil de carroza. Sí. Exacto. Esto, o sea, has querido, o sea, ¿por qué hiciste este perfil exactamente? Pues lo hice para poner mis trabajos más especializados, ¿sabes? Y un poco porque tenía pensamientos de abrirme un privado, ¿sabes? Y quise coger el nombre. Ah, básicamente. Para que nadie te lo robe. Pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, en un futuro que me gustaría que fuese mi perfil, pero no sé. No lo sé, ¿eh? Ya te digo que es que soy muy mala, tío. Para todo este tipo de rollo de redes sociales, tenerlas al día, etcétera. Es que, puf, qué coñazo. Qué coñazo. Sí, sí, es que un coñazo. Yo me muero, de verdad. A mí me encanta. Me cago en la puta. Bueno, tío, es que eso, yo qué sé. Tienes que valer, tienes que valer. Sí, te tiene que gustar, ¿no? Yo qué sé. Yo pues vengo de otra generación, ¿sabes? A mí cuando empezamos con el Fotolog, y aún así, tío, no estaba ni enganchado, ¿sabes? Y el MySpace, que luego encima le podías poner música, pero yo ya tenía colegas que estaban enganchadísimos. Y es que nunca he sido de videoconsola. Es que hay gente que se le da bien. Hay peña que se le da bien. Como Mauricio. Mauricio hace unos riffs de puta madre, la verdad. Bueno, una carrera de... La verdad es que me quiero dedicar a la dirección de vídeos. Dirección de vídeos musicales y películas también. Y yo de dirección de eventos. Hostia. Bueno, Miriam, ya después hablando de esta entrevista, por ejemplo, ahora mismo, respecto en el punto del tattoo como estamos, ¿qué cambiarías ahora mismo del tattoo? ¿Qué cambiaría del tattoo? Sí, ¿qué cambiarías? Si tuvieras el poder de cambiar algo, ¿no? No matar a nadie. No, no voy a matar a nadie. Ya me he propuesto no ser una hater, ¿vale? Le he dicho, digo, me voy a proponer no ser una hater. Hay que aceptar a todos. Las cosas evolucionan de una manera u otra. Hay que aceptarlas. No puedes luchar contra algo que no tal. Pero creo que la resistencia debería, hay sitio para todos. Deberíamos tener más estudios donde poder desarrollar lo que siempre hemos hecho, ¿vale? No sé. Eso es lo que cambiaría y cambiaría que la persona, o sea, viniese en persona al estudio, a hablar con nosotros, ¿sabes? Es mucho más fácil para mí entenderme y poder asesorar bien. En persona, claro. ¿Sabes? No soy vendedora porque es que no lo soy. Tú llegas a hacerte un tattoo conmigo y a veces piensas y dices, bueno, ¿está bien que me tatuaron? ¿No? Cambiaría eso, ¿no? Ese rollo, tío, de irte al estudio de tattoo, este medio oscurete ahí, ¿sabes? No sé, tío, con genios locos dentro. Que te aporten, no sé, tío. Y eso, a ver, ya sé que el público que tenemos ahora mismo, sobre todo en España, pues no es eso, ¿no? Y cada vez se abre más a algún producto consumible, ¿no? Pero, bueno, me gustaría que todavía siguiera ese romanticismo, ¿sabes? Sí. La verdad. Sí, no, es que eso se ha deshumanizado mucho con el tema de la red social. Igual un poco la magia. Hemos ganado cosas, pero hemos perdido también, ¿no? La magia, ¿no? Yo qué sé. Ese punto también, sí. Esas anécdotas en estudios de tattoo, esa unión que teníamos todos ahí trabajando codo con codo, yo qué sé. Pues ese tipo de cosas yo creo que se han ido perdiendo, ¿no? Yo las he vivido, me siento curiosa. Pero te refieres como, la piña esta como de preguntarse unos a otros, oye, tú qué estás haciendo. Exacto, sí, o de llegar un cliente y entre todos, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que depende del estudio, porque yo, por ejemplo, aquí nosotros en Red Rosa, aquí en Málaga, nosotros somos muy así. Claro, claro, yo no creo que eso se haya extinguido, ¿sabes? Nosotros somos muy así, preguntamos, oye, ¿tú esto qué le metería? Oye, ¿tú esto no sé qué? Pues eso es a lo que me refiero, que eso, yo qué sé, cuando el cliente viene a la tienda en persona es mucho más fácil ese tipo de comunicación, ¿no? Te refieres al engaño, ¿no? No, el engaño, bueno. La venta. La venta, tío, la venta del producto, tío. Bueno, pero también pienso una cosa, con las redes sociales, que va a hablar un poco feo, pero la cantidad de los clientes estos pesados que al final no se van a tatuar, por lo menos te lo ahorras, que vengan en persona. No, pero yo igual no. Te roban tiempo igual, ¿no? Te van a robar tiempo igual, y hay gente que a lo mejor en las redes ya es como, hola, ¿cuánto? ¿Cuánto? A mí no, yo ya soy fan, yo soy fan de uno ahora, tengo uno nuevo, es el que te manda nota de audio, sin concepto. Ese me flipa. Es muy bueno ese cliente. Ese me flipa, nota de audio, a tomar por culo. Una buena nota de audio de un minuto, porque se le corta, se le corta la nota de audio de un minuto y vuelve a mandar. Ah, perdona, tío, que se me ha cortado. Mira, que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, tío, cojo. Ya, peña sin móvil, tío, ¿qué haría, colega? Claro, oye, que a mí no me importa que cuando algún cliente tengo yo confianza, lo que sea que me mande algo de audio, ¿no? Por si me escucha alguien de mis clientes, no me importa. Pero, hombre, que no conozco de nada. Que no conozco de nada. O sea, nunca he hablado con mi vida, lo primero que me manda es una nota de audio. Ya, uno. Y de repente tiene voz ridícula. No, no, eso no lo sé. No, 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 eso tampoco. Bueno, entonces, lo que cambiaría un poco es que no se pierda el rollo familiar a la hora de lo artístico, ¿no? El momento artístico que todo el equipo trabaja. Tanto como las consultas presenciales como el que todavía siga habiendo ese tipo de estudios, ¿sabes? Es que se respire tatu, tío, tatu, tatu, ¿sabes? No voy a dar más explicaciones. Dicho que no quiero ser un agente. Claro, 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 sí, sí, sí. No, no, no. Es verdad, es verdad. No te vamos a tirar de la lengua. Sabemos que quieres cambiar. Pero ya, yo creo que hay en ciertas cosas como que en la actualidad este tipo de momentos se están perdiendo también porque también hay demasiadas también trabas en cierto aspecto de montar un estudio o llevar un estudio la cantidad de dinero que te supone que es una locura y la cantidad de dinero que tienes que tener. Pero, tío, es que eso es en España, tío, es ridículo, tío. O sea, eso es una locura. Somos los más retrasados, tío. Entonces, claro, la gente a lo mejor ya se descansa, se va a privados, ya en privados, a lo mejor se monta el privado en cuatro o cinco o, bueno, o colecta de estos de que a lo mejor son de cuatro o cinco tatuadores, se montan algo. Y al final cada uno va cuando le da la gana. Entonces, eso es normal. A ver, yo eso lo respeto también porque… Sí, 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 claro. No sé. Claro, claro, yo lo respeto, pero también entiendo que eso en los momentos de producción y de, yo qué sé, lluvia de ideas, por así decirlo, se pierdan. Bueno, porque al no estar, al no estar, porque, bueno, cada uno tiene su ritmo, su horario, su vida y sus cosas y se organiza su agenda como quiera. Claro, tú date cuenta que yo creo que la diferencia es que ante un tatuador, yo, por ejemplo, yo era tatuador de la tienda. Yo ni siquiera tenía un nombre propio o un… Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el momento en el que el tatuado se reafirma como artista como tal, también sucede eso, ¿no? Y es normal, o sea, no sé, una evolución más, ¿no? Un tipo de evolucionar más. Entonces, claro, es otro rollo. A una tienda ahora mismo tener tatuadores le cuesta, tío, porque yo creo que tener a fulanito, menganito, que ya tiene su clientela, que no necesitan realmente el estudio, mantener Peña sin estudio, es porque realmente le gusta la vida de estudio, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes lo que cuesta más todavía? Que me he dado cuenta yo a la hora de una tienda. Encontrar gente, tío, que haga de todo, tío. Eso sí que cuesta, me cago en… Hola, soy tu mujer. Claro, claro, claro. Claro, pero eso… No querrás ir a Canarias. Si te quieres vivir a Canarias, te puedes ir a allá, tía. Claro que sí voy a ir a Canarias, vamos. O sea, te puedes ir a vivir si quieres, o sea… Pero el caso es, el caso es o qué, o sea, hoy en día, hay un meme buenísimo de Punisher que subió hace mucho que ponía, te lleno la agenda de Walking, no sé qué, y dice, lo siento, solo hago mi estilo. Claro, ole su coño. Pero no se están dando cuenta, y eso quiero escucharlo, es verdad que hay gente que a lo mejor hace solamente sus piezas o su estilo, porque tiene una cantidad de curro que no se lo puede permitir, ¿vale? Hombre, sí, sí, claro. Pero hay gente que hace su estatus, su estatus así un poquito más friki o su estilo, o sea qué. Por favor, quiero decirles que aprendan a hacer de todo, porque se van a morir de hambre. Déjalos, déjalos. Déjalos, 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 déjalos a la gente. Es que evolucione por si veo la selección natural. Claro, 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 es verdad, es verdad. Pero es que eso así, o sea, pueden pegar un boom, hay muy pocos que vivan solamente de hacer sus piezas, es que hay muy pocos reales. Bueno, pero hay gente que sí que vive de eso. Sí, sí, claro. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Miriam, de, claro, antes tú no tenías ni tu nombre, porque tú antes trabajabas por una tienda. Qué va, tío, nosotros éramos el equipo Tai, el equipo Entra, el equipo Entra era yo sola, pero... Antes la gente se tatuaba y decían, bueno, yo me tatúo aquí porque tatúan bien. Porque en la tienda sale un estatus de puta madre, y da igual quién te lo haga. Claro, eso es lo que voy, da igual quién te lo haga. Antes no había ni nombre y apellido, era como, pues tú pertenecías a un equipo. No, y las tarjetas se hacían para la tienda, no con tu nombre, tío, se hacían con el nombre de la tienda, sí. Claro, y bueno, es una evolución, ¿será mejor o peor? No lo sé. Eso ya depende de cada uno, no lo sé. Es que la evolución es inevitable y que cada uno pueda hacer lo que quiera es lo interesante. Eso es lo interesante y que cada uno saque la lectura que quiera. Sí, sí. Se ha perdido, o sea, sí que es verdad que ahora me parece como que se ha regularizado o incluso un poco bajado la importancia de las tiendas. No todas, ¿eh? Pero hay veces que la tienda ya no te aporta tanto como el propio tatuador le puede aportar a la tienda. Claro. Eso, la verdad, sí que ha pasado. Eso depende de la tienda también. Claro, y también te digo una cosa, estas típicas tiendas, coño, yo, por ejemplo, he estado en estas típicas tiendas un poco piratas, por así decirlo. Se viene hater. Claro, no, no, no. Las tiendas piratas... Alerta. No, coño, las tiendas piratas siguen funcionando de esa manera. Ya. No sé si ya os habéis dado cuenta, o sea, que a lo mejor las tiendas así con un poco más nombre, pues a lo mejor los tatuadores ya al menos han despegado y ya tienen... Y al menos la tienda ha de caer un poco, pero las tiendas están así con un poco de batalla. Esa gente sigue encurrando, le da igual. Claro. ¿Sabes? Parece como que para ello habrá cambiado, pero no tanto. Tanto ha cambiado la movida. Sí, sí. Pero bueno, ya está. Bueno, otra pregunta, Miriam. Experiencia en el último tatu que te hiciste. Joder, pues aquí en casa me lo hice con un colega. ¿De Colocón? No, de Colocón no, era temprano, tío. No, me hice un tatu talismán con el David Chan, que no sé si lo conocéis. Sí, 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 claro. Un genio loco. ¿Qué hiciste un talismán? Me hice un tatu talismán, sí. De esos que él hace con sus tiradas del tarot y tal. Sí. Con esos mensajes. O sea, puedes contar la experiencia un poco, que encima si es un poco espiritual, pues claro. No, es espiritual, es, mira, tío, nosotros los humanos mediante el simbolismo, ¿no? O del dibujo o tal, o las cartas del tarot, por ejemplo. Se pueden llegar a interpretar ciertos mensajes, ¿no? Entonces, Chan lo que hace es que te hace una tirada y un poco pues te habla de... En este caso, si lo enfocas a tatu talismán, te dice un poco... A mí, por ejemplo, mi experiencia fue el rollo de aceptar las críticas, sean buenas o malas, ¿no? Es lo que me salió en las cartas, ¿no? Como que tenía que aprender a aceptar eso. Oye, que específica las cartas, ¿no? Pero es que las tienes que saber leer, ¿eh? Eso tiene un estudio, tío, no es... Pero no es rollo... Cuando tú estudias el tarot de yo, que yo empecé, pero no, como todo, no lo termino. Por ejemplo, el de Jodorowsky, no sé si habéis leído la psicomagia y todo este el rollo, te habla del simbolismo de las cartas a través de la psicología, ¿no? Digamos, de algo... No es tan espiritual, ¿sabes? Es como un lenguaje. Tú mismamente, a ti una imagen te puede representar una cosa según como tú veas. La carta del demonio a ti te puede dar rechazo, te puede tal... Y a otra gente le resulta atractivo o ve otro tipo de las sensaciones, ¿no? Pues como en el arte, ¿no? Por eso te digo que eso... Yo voy a aprender, yo voy a aprender a echar las cartas. Y me lo invento. Claro. Y te haces a tu chamán. No sé, a ver, no es el rollo espiritual, es un poco como el lenguaje, ¿no? Tirando a la psicología o a la psicología. ¿A ti te salió el...? Me salió el ermitaño. O sea, no puede salir otra que el ermitaño. Sí. Y pues me salió más, tío. Creo que fue La Justicia. Tío, tío, no me acuerdo ya, ¿eh? Y era otra más. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Bueno, entonces fue una buena experiencia, ¿no? Sí, hombre, yo al Chan lo quiero mucho, tío. Uno de mis mejores amigos en este planeta. Y es una persona muy guay. Genial, genial. Bueno, pues mira, pues para acabar, normalmente, eso le decimos también a nuestro oyente, en todas las entrevistas dejamos siempre una pregunta, le preguntamos a la persona para que se la haga el siguiente, no sé qué. Bueno, el caso que la última entrevista, que es la del Gore, no sé qué pasó, pero no sabemos si no la hicimos, si se nos olvidó, si en la edición no se escucha o lo que sea. Vale, ya. Vale, entonces hemos cogido una antigua, hemos cogido una antigua, no sé qué pasó, y después uno tiene que dejar otra. Y una pregunta que a mí, por ejemplo, un par de preguntas de las que más me gustaron, de las que hemos hecho. ¿El tatuaje en Australia? No, no, esa no. Que yo me quedé flipada, yo digo. No, esa broma es porque cuando le pasé la batería de preguntas, se me coló una pregunta del Gore a ella. Entonces, una pregunta, por ejemplo, si te ves jubilándote tatuando. Hostia, me la he preguntado muchas veces, tío. Hombre, si no me hago marinera. O también me puedo montar en este video de tatuando un barco. Tío, eso siempre lo he pensado. ¿Alguien ha hecho eso? En Amsterdam, en Amsterdam hay uno. Sí, ¿no? Ah, Amsterdam hay uno. Pero son casitas de estas flotantes o se pegaron por ahí. Hombre, será una casa flotante. Claro, en los ríos, claro, en los canales estos. En los canales era como una... No, yo quiero un barco, un barco. Y me ha de puerto a puerto. En Altamar tatuando. ¡Bum! Porrazo. En una... Menos seriana. En una Zodian, Miriam. A toda hostia. A toda hostia y haciendo por... Hacemos unos jackass, Miriam. Bueno, pues ahora que lo comentáis, lo del tatuaje en el barco. Hay un... De aquí mando un saludo, por favor, a Tatuaje Extremo, que es un canal de YouTube. Es verdad. Y sale... Es un señor muy interesante y sale tatuando en una lancha, en un pantano. Y el secuestro, hay como un tiroteo también. Sí, queréis mirarlo, es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, ¿te ves jubilando, de Miriam? No lo sé, tío. Es que... Pero a veces sí. A ver. Yo qué sé, tío. Es que yo el tatu... Yo he crecido con eso casi, ¿sabes? Como personita, ¿no? Entonces... Pero es difícil, ¿eh? Una vez me fui ahí a un refugio de montaña. Me puse a trabajar de camarera y tal. Pero no me he desvinculado del todo, ¿sabes? Del tatu. A ver, me gusta mucho la naturaleza y tal. Igual, jubilarme en el tatu, pues no lo sé, ¿sabes? Igual, no sé. Estamos hablando que una jubilación media, digamos, 60 años. Es complicado, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hombre, con esa edad, yo no sé, tío. Es que es lo que te digo que... La vista, tal... A ver, lo que te va... Lo suyo es tener un estudio de tatu que ocurre para ti, ¿no? Y tú estar ahí y hacer tu estatus así de vez en cuando como de coleccionista, ¿no? Depende... Yo creo que depende de lo que te has castigado. Eso sería lo suyo, ¿no? Depende de lo que te has castigado. Claro, también. Eso... ¿De la fiesta te refieres? Que es lo que quieres entender de la vida de los vices, por ejemplo, claro. Bueno, entonces más o menos medio te puedes ver, ¿no, Miriam? Medio me puedo ver, sí. Medio me puedo ver. Depende de tu cuerpo, ¿no? Por así decirlo, que... Cómo avances. Claro, también. Y luego también, pues no sé, depende de lo que te pida el cuerpo, ¿sabes? Porque igual llega un momento en que dices, pues mira, empiezo otro nuevo proyecto, ¿sabes? Claro. Yo soy muy bien de cambiar. Esto que ha dicho de A la Montaña, o sea, el tatu... Si yo más o menos recuerdo eso que hiciste, pero... O sea, ¿cómo fue esa experiencia de dejo el tatu a tomar por culo? No lo dejé, ¿eh? No lo dejé porque yo seguía yendo al Corona allí. Claro. Yo vivía en Canga. Sí. Y mi chico llevaba un refugio de montaña. Y entonces me fui para allá, tío. Y la verdad que aquellos, o sea, esos paisajes típicos de Europa, todas esas zonas preciosas, ¿sabes? Y aprender a vivir ahí en un pueblo y tal. Tener una cocina de leña. Eso para mí fue toda una experiencia y en verdad me vino bien ese break, ¿eh? Yo creo que a veces es aconsejable. Es una cura de humildad también. Te das cuenta, ¿sabes? De dónde vienes, cómo trabajas, lo que ganas, todo el rollo, ¿sabes? Entonces, no viene mal. Fregar unos pocos de plato y servir mesas, sí. No, pero estaba genial ese sitio. Estaba en plena montaña, tío. Era un refugio de montañeros. No es un restaurante ahí que es ahí y te machacan. Eso es muy bonito. Cocinar en una cocina de leña, pero bueno, un rollito de fin de semana a casa rural. Todos los días me cago a la puta en el fuego. Y luego hay otra pregunta también que nos dejaron, que estaba muy guay, que era, si tuvieras la posibilidad de hacer un aprendizaje con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Hostia, pues no sé, tío. Da igual, no hace falta que sea completamente de tatu, ¿entiendes? A lo mejor algún artista que te guste como pintor o como artista simplemente. Pues hay muchos, ¿eh? A ver, a mí el óleo siempre me ha llamado mucho la atención, tío. La pintura, ¿sabes? Lo que es la pintura, pintura. Ya te digo que yo me meto en el tatu también porque a mí todas las artes plásticas me flipan, tío. La escultura también, la talla. No sé, pero a mí pintar bien en óleo y haber vivido en aquella época de que solamente era eso, ¿sabes? Pintar y pintar. Me hubiese gustado. Sí, me hubiese gustado, sí. No sé. Y si no tiene que ser de tatu, me hubiese gustado, tío, aprender bien óleo, ¿eh? Y pintar. Date cuenta que ya tienes un lienzo que no te va a rechistar nada, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras. Claro, pues seguro que se fue a Grecia para eso y así había que entrar ayer risos. Tú pensabas, no sé, que iba a estar con Caravaggio ahí. Claro, claro. Sí, claro. Escultura y tal. Sí, claro. Nada más que había libélulas y unas pedazos de serpientes, tío, qué flipa. Bueno, pues listo. Bueno, nos deja así improvisada una pregunta para la siguiente. No se sabe quién es. Ah, no se sabe quién es. No, pues eso no me lo habéis puesto. Claro, esa es la trampa. Porque si no la gente me va a hacer una pregunta como súper sofisticada. Algo fresco. Claro, algo fresco. Algo fresco. Y nada sexual, claro. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comiste? ¿Te gusta el pan? Sin gluten. No sé, tío, no, me pilláis ahí, no sé qué preguntaría. O sea, no sé, ponerlo vosotros, ¿no? Pero yo ya sé. Mauri, ya, espérate, ahora creo que estoy pensando, creo que eso es lo que nos pasó con Cham. Con Cham. Con Gore. Con Gore. Creo que nos pasó lo siguiente. Y es que creo que pasó lo mismo. Nos pasó lo mismo y le diríamos, sí, escríbemela luego y nunca me la escribió. Creo que sí, creo que sí. Vale, pues sí. Venga, me la escribo luego. Venga, me la escribemela. Pero por favor, escríbela. De verdad. Vale, pues listo. Pues nada, Miriam, ha sido un placer este rato contigo. Y os agradezco mucho la labor que hacéis por el tatu. Gracias a ti, gracias a ti por prestarte. Ya que no lo hacemos con nuestro tatu, tengo que hacer algo. Bueno, mira, bueno, antes de todo, Miriam, o sea, antes que has dicho que eres un desastre y todo el tema, lo de las fotos y tal vez, o sea, ahora nos tiene que pasar muchas fotos. O sea, cogeremos la... Pero fotos de qué quieres, de lo de la tela. De cosas que hemos hablado, al medio de viajes, fotos antiguas que puedas tener, lo que sea, la foto tuya de 13 años. La foto de mi vida de 13 años está ahí puesta. Esa la cogeremos, esa la cogeremos, esa la cogeremos. Bueno, ahora me escribes y me dices que te mando. Venga, perfecto. Y miro la biblioteca a ver qué hay. Porque, tío, yo voy cambiando de teléfono y esos son como discos duros ahí abandonados, ¿sabes? Ah, perfecto, perfecto. Entonces, no sé si voy a tener para recopilar ahí. Vale, genial. Bueno, Miriam. Fotos en papel, además. Algo tendrás, algo habrá. Venga. Algo habrá. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros siempre. Y que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Venga, Miriam. Chao, chao. Chao, chao. Seguimos con nuestra pequeña publi, antes de la última parte de Emilio y Juan García. Juan se adelanta para tenernos y hablamos de los productos de nuestro principal sponsor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Nada, después de esta entrevista tan interesante y interrumpimos a nuestro oyente para meterse un poco de publi. Primero, agradecer, como siempre, a todos nuestros sponsors. Empezamos con Profesional Tomagasin, de las revistas más importantes que se ha hecho en el panorama actual español. Estamos pensando, seriamente, en hacer, a final de temporada, hacer un sorteo. No sabemos de qué número exactamente, pero haremos un sorteo seguramente. Vamos a preguntarle a Aníbal, tal, a ver que Dani Aníbal, te salgo con razón, a ver qué quiere hacer. Después, ¿qué es el siguiente, Juan? Buen material. Lo siguiente, bueno, pues vamos a hablar de un libro que tenemos disponible en Oculus, Oculus Bookshop, en Barcelona, en la calle Alibay, en Instagram, Oculus Barrioja Bookshop. Y, bueno, yo quería traer este libro, se llama Stay Stoner, que es una recopilación, bueno, un poco para los amantes de la mota, ¿no? De la marejana. Ah, sí, de la ganja, sí. De la ganja. Importante, siempre nosotros apoyamos el tema de la ganja. El cannabis medicinal. Además, por eso también apoyamos con Leap Pro, tío. Claro, todo va unido, digamos. La única crema... Bueno, yo la pillo con THC, lo que pasa es que tú no sabes. Ah, pero tú para tu abuela. Claro, claro. Bueno, es que esa es otra historia, es otra historia. Vale. Bueno, pues siguiendo con el hilo, este libro, Stay Stoner, es una colección de flash recopilación de artistas de hoy en día, entre los cuales tenemos algunos amigos, no sé, creo que ahora ha participado Colo y no sé si... Sí, Búho, creo que Búho también, Búho, en Chino Carretero. Sí, eso es. Oye, pero todo el mundo que ha participado, ¿todo el mundo que ha participado es auténtico marihuanero? Yo creo que no, yo creo que... No, yo creo que no, no. De hecho, Colo no fuma. Bueno, eso pensamos, eso pensamos, nos vemos auténticos. Pero bueno, también te puede dar una visión de uno que no fuma a este tema, que también puede ser interesante. Sí, sí, claro. El caso es que eso es una recopilación que está bastante potente y si os mola el rollo, sabéis que tiene una edición limitada de 420 ejemplares, 420 ejemplares, que 420 es el número de los que, bueno, los que ya saben, ya lo saben. Ajá. Y nada, el precio son 100 euros y lo podéis encontrar en Oculus hasta que se acaben las existencias. Genial, genial. ¿Qué más? ¿Hay algún librito más interesante? Sí. Bueno, no sé, ya a gusto de cada uno. La verdad que hay un millón de libritos interesantes. Sí. Bueno, destacar que libros raros y libros descatalogados, normalmente en Oculus podía encontrar. Ejemplo, hace poco el Tatooine de Don Eshardi, de Invisible Man este. El de Invisible Man, sí. Invisible Man, hace poco lo tuvo, ya Solaud, lógicamente, eso voló. Ese sí, porque es la segunda edición, pero creo que conserva una de la primera edición. ¿Alguien quiere comprarlo? Que obviamente se paga el precio de primera edición, ¿no? Claro, se paga, se paga. Después tiene, por ejemplo, los de Flash de Sill or Jerry, el volumen 1, volumen 2, volumen 3, típico esto de Sill or Jerry que tú pones pin 3 alguno y sale, pues eso viene de libros, no es de otras cosas, viene de libros. Y en Oculus alguna vez se lo puede encontrar. Sí, pues no tiene, pues todos los de Hardy Marks, los de Tatooine, libros descatalogados que ya no quedan, son difíciles de encontrar, ahí probablemente puedas encontrar alguna copia o por lo menos ponerte en la lista por cuando aparezca. Y destacar, por ejemplo, de los últimos libros que ha traído, bueno, de principio que lo trajo, pero que me mola es el de Animal Song de Chuck Coplinger. Sí, es inglés, ¿eh? Veo que estás mejorando el inglés, ¿no? Sí, mi rollo también, el tema de bilingües, ¿sabes? Ya, ya, bueno. Y, o sea, no acabo de entender bien el libro porque el libro es una representación como de un montón de animales dibujados por él, pero trae también un CD. ¿Pero tiene un CD? ¿Un CD y con qué? Con grabaciones suyas. A ver, es que el final del libro y durante el libro hay como imágenes de él como cantando. ¿Trae un CD o no trae un CD? A ver, cantando, cantando, serán como ruidos de animales, no lo sé. No, no ruidos de animales. Bueno. Él mismo. ¿Tú crees? Claro, 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 ¿sabes? O sea, si tú abres el libro y te pones a verlo, es más, en el vídeo, en Oculus, en el perfil de Instagram podéis entrar y ver el vídeo y sale como él como con ruido está grabando, ¿no? ¿De fondo suenan los animales o no? No lo sé, la verdad que no lo sé. No lo sé. Bueno, lo vamos a investigar. Lo investigamos, sí, exacto. Pero bueno, que sabéis que el libro, pues, sacó el plinger y todo su rollo. Ahí está. Y bueno, siguiente sponsor, nuestros amigos de Leaf Pro. Leaf Pro, crema de CBD real. ¿Vale? Creo que de las pocas cremas que tienen un alto contenido en CBD, incluso si te la echas, incluso puedes colocarte real. No, 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 eso no, eso no. Pero bueno, decir que tiene de nuevo, tiene stock de nuevo de los displays de las cremitas pequeñas, que están muy bien para tatus más pequeños. Bueno, tatus pequeños no, incluso tatus medianos grandes porque cunde muchísimo. Al no ser una crema en sí, que es como más una, como un bálsamo de estos de, ¿no? Como si fuera... Sí, sí, sí. Sí, como un especie de bálsamo, o sea, cunde bastante, cunde muchísimo. Claro, hay que tener en cuenta que hay que ponerlo no el mismo día del tatuaje, sino a partir del día posterior, ¿no? Porque el mismo día del tatu todavía no, recién hecho el tatuaje no conviene porque todavía está supurando y tal. Claro, importante que... Es importante ponerlo cuando la piel ya comienza un poquito a secarse. Exacto. Es importante que la gente tenga una buena curación. Es más, a todo el mundo nuestro oyente, en mi perfil de Instagram, hace unos meses hice como una especie como de, no sé, como unos cuidados, ¿no? Que eran como... La destrucción. Una viñeta, una viñeta que salía Porky, el cerdito de los Lundum, como paso a paso como los cuidados, ¿eh? Si la gente no lo sabe, pues podéis meterlo en mi perfil personal. Y descargarla absolutamente gratis. Exacto. Descargarla gratis. Está en PDF, ¿eh? Tenéis un enlace y lo podéis descargar en PDF. Y nada, está en español y inglés, para quienes lo quieran tener en su estudio, por allí, ahí lo tenéis. Nada, después me hacéis un Bizum. Consejos de sanitario, ¿no? Consejos sanitarios. Recomendaciones. Después me hacéis un PayPal o ya está. No, no. Gracias para vosotros, chicos. Gracias para vosotros. No flipos. Y nada, y por último, ¿quién, Juan? Bueno, y por último, bueno, no, LeafPro. Ah, bueno, y por último, nuestro principal sponsor. Pero claro, como no lo tengo que decir yo, ¿sabes? Ya se me lo había olvidado. Nuestro principal sponsor. Nuestro principal sponsor, OG Tattoo Supply. OG Tattoo Supply de Max. Que en el capítulo de hoy, bueno, pues se ha aficionado a aparecer, digamos, el presidente de la compañía y nada, este capítulo también va a aparecer. Es lo que tiene el resultado de las amenazas. Efectivamente. Y también, al final sales. Así que nada, vamos a darle paso. A ver qué nos dice. Venga, le damos paso. Venga. Bueno, pues aquí tenemos a Max de OG Tattoo Supply. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué? Muy bien. Hola, Max. ¿Cómo lleva el verano? ¿Cómo lleva el verano? Pues comiendo muchos helados, tío. ¿Sí o no? Sí, sí. Lo más que puedo. Pero, ¿rollitos altos proteínas? No, rollitos magnum mini. Ah, vale, bueno. Magnum mini y los que son así mezclados de sabores, esos son los que me flipan. Para quitarte como el gustillo, ¿no? Para dar una tarrina entera. Para hacer trampas, tío. Claro. Para hacer trampas. Bueno, Max, pues como siempre sabemos que traes material de primerísima, pero ¿qué nos traes hoy? Pues mira, como ya hablamos el otro día, pero para algunas personas, en este caso tú, no quedo, exacto, tú el primero de las filas, los que nos enteran de lo que explico. No, fuera coña, lo de las agujas de South State, que como hay muchas nomenclaturas, pues a veces a la gente no le queda claro y pues vamos a hacer un poco de hincapié en eso. Muy bien, perfecto. Nada, la gente que coja papel y boli. Sí, porque hay algunas que yo tampoco sé la verdad qué quiero decir, así que... Vale. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis bien, no? Yo sí. Ok. Perfecto. Yo sí, os escucho perfecto. Destacar primero, nueva caja, ¿vale? Para la gente que... Ahora la caja no pone en grande arriba del todo South State. Ahora hay como un dibujo total. Fijándose un poco, yo creo, en el éxito que han tenido las agujas de Unicorn que diseñó Eneco, el packaging, pues... Bueno, el packaging y toda la movida de marketing, ellos han dicho, pues vamos a tirar un poco por esta línea, pero han contado con un artista americano que se llama Morgan Pennypacker, que si no recuerdo mal, él está entre Washington, Miami y Nueva York, ¿vale? Vale. Y bueno, ha hecho una caja que está muy guapa y ahora han cambiado toda la estética. Muy guay. Muy buena idea, la verdad. Pero bueno, ¿qué es eso? Es un cambio de caja, ¿vale? Lo que es la calidad de la aguja, las medidas, también han cambiado el nombre de una medida que era la Ball Traditional, ¿vale? Y ahora se llama Straight. Esa era la favorita de José. Sí, esa es como si fuera una RS, por decir, bueno, explica, explica, explica. Es como una RS, pero yo diría una RS engominada, no despeinada, ¿vale? O sea, es recta y no es el rollo brocha, ¿vale? A mierda saco. Claro. Vale, entonces, vamos por parte, entonces. Venga. Empecemos con la línea, por ejemplo. Con las más finas, ¿no? De finas. Exacto. De líneas tienes las superfinas, que son las Extra Tight. X Tight. X Tight, sí. Sí. X Tight en la caja nueva, estas son de 0.25. Vale. Vale, y las hay de 3, de 5 y de 7, ¿no? Correcto, sí. Después vienen las de... Perdona, que me avanzo. El tema del taper es como las Unicorn, siempre es standard taper, ¿vale? Vale. Os recuerdo que el taper no es la soldadura, sino es la conocida de la aguja. Lo afilado que es. Lo que es, lo larga que es la punta. Vale. Como lo afilado, lo afilado que está la varilla, o sea, la aguja, ¿no? Sí. O más afilado o más chato. O más chato, correcto. Vale. Standard taper está entre un medium taper y un long taper. Vale. Vale, que por eso también los Magnum van muy bien porque no es un long taper. Pero mucha gente que hace japonés y trabajos más sólidos de color, tiran más por agujas más gruesas, de 0,35, 0,40 y medium taper. Vale. Vale. Para que compacte ahí todo. Para que meta bien, para que empuje bien el pigmento. Vale. Entonces, extra tight, 0,25. Siguiente medida, tight, es de 0,30. Vale. Vale. Y de estas tenemos desde 3, 5, 7 hasta 9. Ok. Vale. Vale. Que la de 9 tiene mucha demanda. Así que si estás pensando en probarla o es lo que necesitas, date bulla. También lo mismo con la 3 de extra tight y la 7. De extra tight, ¿no? Correcto. Son medidas que vuelan y que, por ejemplo, en Unicorn faltan algunas. Las medidas más usadas son la de 7 slim, la 8 estándar, todas las 7. Entonces, podéis encontrar un equivalente en South State. Aparte, la calidad es bastante buena. O sea, que yo la he probado. No es tan premium como el Unicorn, ¿vale? Porque en Unicorn se ha invertido mucho en calidad, pero no está nada mal. Y son equivalentes. Una 8 estándar de Unicorn se equivale a una 8 estándar de South State. Sí. No es exactamente lo mismo, pero la diferencia es ínfima. Perfecto. Vale. Muy bien. Estándar, ¿no? Ahora va a estar. Claro. Después pasamos al estándar. Ajá. Que ya es un 0,35. Vale. Las medidas más finas, como el 3 y el 5, son más cerraditas. Vale. Pero ya a partir del 7 se empieza a abrir un poco más para darle más soltura a las agujas. Porque como me dijo Javi Castaño un día, a partir de un 9, si están muy apretadas, es un cuchillo de acero. Exacto. Entonces, ellos ya conocían un poco esa filosofía y todas sus agujas son más abiertas de lo que se acostumbra a ver en otras marcas. Además, un 11 estándar es 8, ¿eh? Un 11 estándar ya es 8. Como una 14, a lo mejor. Parece, sí. Parece como... Es más, la 11 estándar y 14 State, que ahora hablamos de ella, la diferencia hay un poco, pero no es mucha. Y, por ejemplo, la estándar solo llega hasta la 11, ¿vale? Porque ya es una medida bastante gruesa. Y si queréis algo más grueso todavía, pues ya hay que pasarse a la straight, que esas empiezan en la 7 hasta una 14 straight. Claro, José, creo que lo has dicho al revés, ¿no? Sería que una 14 estándar es como una 11 straight. No, 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 no. A ver, estándar, o sea, es más fino. Pero es que no existe la 14 estándar. Ah, vale. Claro, exacto. La de Unicor, por ejemplo, la 11 estándar es de tal grosor que se parece mucho a lo que es... Es como... Una 14 de otra marca, ¿no? Sí, una 14 RS, por ejemplo, de cualquier marca, es parecido. Sí, es bastante gordita. Yo lo que suelo utilizo, vamos, el 14 straight y 11 estándar es lo que suelo utilizo. Y va muy bien, la verdad. Bueno, luego el tema de los magnums, pues hay de 7 a 15 de los magnums normales, que ellos le llaman magnum shader. Y luego tenemos, a partir de ahora, en primicia, los round magnums, curved magnums, que es un poquito curvado, el lengua de gato, sin ser demasiado pronunciado. Y, ¿qué más hay? Vale, el backpin, que es el de 0,25. Vale. El de 0,25, pero no curva, ¿no? No curva, es recta, lo que pasa es que como son de... son más finas las agujas, al final te va a entrar en un tubo de 7. Vale. Ya veis, esto estaría más indicado, a lo mejor, para trabajos de black and grey, a lo mejor. Exacto, para la gente que hace sombreados muy finos, les va a ir de puta madre. Claro, como hablábamos antes, para color, más un medium taper y de más otra parilla gorda, ¿no? 0,40. Claro, y más con cantos y todo para entrar más agresivo. Luego, hay 8RS. Vale. O sea, ¿8 straight? No, es 8RS. Ya esto es lo que hablamos de más tipo brocha, un 8 bien abierto. Vale, vale, pero esto es primicia, ¿no? Sí, esto en la foto no sale, ¿no? No sé si me lo dejé de poner en la foto, porque las fotos las hago yo, ¿vale? Si os gustan las fotos de OG Supply, que sepáis que todo es mérito mío, ¿vale? Están guapísimas, la valla esa me encanta. Sí, eso me ha inspirado a abrir nuevas fronteras, ¿vale? Guapísimas, tío. De lo que es la aplicación Instagram. Sí, sí, sí. Y he dicho, voy a poner una foto que no signifique nada. Sí, sí, sí. Una valla, me encanta. Claro. Oye, hizo una muy guapa ruido hawaiana en la playa de Canarias, ¿eh? Ruido Hawaii, tío. Sí, lo pasamos, tío. Lo que recuerdas, tío. Lo que recuerdas, tío. Lo que recuerdas. Muchas abujas, tío. Gracias, tío. Sí, lo pasamos, muchas abujas, tío. Y bueno, eso, pongámonos en serio, joder. El tema de las abujas. Que no acabo de eso. RS. Es más abierto, o sea, la soldadura más atrás todavía que el Bolt Additional. Vale. Y luego hay ya la que es muy brocha, muy abierta, que es la 8 Hollow. Vale, entonces, Bolt Additional ha desaparecido, ¿no? No. Se ha convertido, no, se ha cambiado el nombre. Esa Strait. Se llama Strait. Ah, vale, 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 vale. Y aparte está una que es RS, así tal cual. Sí, que es solo de 8. Solo de 8. ¿Y la otra era? La 8 Hollow. 8 Hollow, vale. Es como abierta, como escobilla, ¿no? Como escobilla, sí. Y ya es una más despeinada. ¿Las Hollow estas son las que tienen como el centro vacío? Correcto. Vale, 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 vale. De hecho, yo tengo todo el frontal mío con... He hecho una 8 Hollow y parece un 18 o más. Sí, o sea, y el... Esa duda la tengo. ¿Eso vacío de dentro? ¿Eso qué favorece? Pues ink flow. Entre la tinta, claro, que más tinta. Ajá. Flujo de tinta. Muy bien, muy bien. No se deja como el surco vacío ya, ¿no? No, porque luego eso con la curación se acaba de... Se expande. Digamos, sí. Vale, 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 vale. Lo entiendo. Bueno, perfecto, tío. Pues nada, ya está aclarado. La gente, espero que haya apuntado bien con papel y boli. Y nada, Max, creo que hay algo más, ¿no? Algo más ahí por ahí. Pues a ver, no sé si para cuando salga el podcast todavía mantendré este stock. Porque tengo planeado irme de viaje pronto y cuando salgo a visitar tiendas, la verdad es que se va bastante rápido. Sí, y como hay mucha demanda de las de Toby Ries, por ejemplo, ahora me ha llegado un pequeño stock y la verdad es que se ha ido muy rápido. Esta semana ha sido de recibir máquinas y la verdad es que estoy muy contento porque recibió cosas muy guapas, ¿vale? El primero que recibí stock fue de Cardin, Hate Mate de Gijón. Desde aquí un saludo. Un saludo, Cardin. Y para quien no conozca sus máquinas, pues son máquinas hechas a mano 100%, con unos acabados de puta madre, cada vez mejor. Siempre las hace con recorrido muy largo. Siempre con material robado. Con material robado, exacto. Pero bueno, no vamos a hacer apología al robo. Pero bueno, esto es parte de su marketing, ¿no? Sí, exacto. A la magia sí, vamos a hacer apología a la magia. Entonces, bueno, pues eso, que son máquinas... Yo lo que siempre le pido son máquinas de línea gorda. Para Peña que hace tradi y así. Y que es lo que él hace también. Y van que flipas. Van que flipas. Es un setup, pues ya os digo, con martillos muy largos. La máquina en sí es como muy larga. Sí, la máquina es larga, exacto, sí. Lo que beneficia para una geometría de línea gorda. Y luego eso sí, lo que es el chasis, muy estrechito. Por lo que es una máquina de unas medidas más o menos grandes o normales. Pero no pesa tanto, claro. Pero no pesa mucho. Y luego lo que mola mucho es el acabado de toda la... A todo le mete mano, ¿sabes? Entonces, todo se ve trabajado y graba los martillos, las numera cada una, ¿sabes? Son muy guays esas máquinas. Son máquinas, son máquinas. Es más, las últimas que has subido tú de fotos es ya las 621. Una de las que has subido, o sea, son máquinas, ¿eh? Ya, ¿eh? Ha hecho máquinas. Bueno, pero hay constructores, tío, que... Hacen cien, diez miles. Sí. Que hacen mil al año, ¿eh? Ya, pero es como si son 621 hechas a mano completamente. Lo que pasa es que Cardo lo hace del todo. Tiene callo ya. Claro. Las bobinas, tal, todo. Yo una punto que decida de máquina. Está hecho a mano, no hay nada computerizado, digamos, ¿sabes? Es que hay otra gente, otra gente aprovecha y coge, pues, frames de un constructor o de otro, se intercambian, no sé qué, pero él se lo hace todo de cero, aparte de una plancha. Exacto. Si hay que un apunte de la máquina de Cardo, que, por ejemplo, yo tengo una y muchos amigos y conocidos tienen máquinas, y a pesar de ser una máquina para línea gruesa, y yo he metido una línea muy gruesa con esta máquina, son unas máquinas muy poco lesivas. O sea, no son unas máquinas típicas que tan agresivas, que te rompen, tal, no, no. Son máquinas que puedes incluso lento, rápida, tú vas subiendo la máquina y son, que no dañan tanto la piel de esa máquina. Claro, como lo que comenté la semana pasada, ¿no? Del Armando Clau, un ajuste más flexible. Sí, exacto. Al contrario, ¿no? Claro, que permite trabajar con menos miedo, al igual de reventar una línea. Sí, exacto. Exacto, bueno, recomendamos las máquinas de Carding. Exacto, y bueno, que si todavía estáis a tiempo, echar un ojo a la página web y veis las cositas que me va enviando. Y que, bueno, que no solo hace máquinas de línea gorda, que también hace shaders, hace máquinas de línea fina, que también él recibe encargos y que se le ocurra un montón. Sí, siempre, y que tiene una, y hace stories siempre comiendo mejillones, tío, me encanta. Claro, también eso promueve una dieta rica en fósforo, en hierro, fósforo. El ácido úrico, el ácido úrico por las nubes, tío. Y bueno, ¿qué más, qué más? ¿Qué más he recibido? He recibido algunas máquinas de Toby Ries, ¿vale? De las cuales me van quedando un par de shaders. Bueno, eso ya, el día que salga ya no hay. Ojalá, ojalá no hayan de Cardo, ni de Toby, ni de nadie. Y esté yo ya de vacaciones. Pero vuela, ¿eh? La de Toby vuela, ¿eh? No flip. Pues sí, la verdad es que las hace muy bien. Él lleva haciendo máquinas desde 2005. Ha estado trabajando para otras compañías, no solo haciendo máquinas, sino diseñando productos y la verdad que sí, tienen mucha demanda, pero porque van muy bien, son súper bonitas también. El acabado, aunque no las hace 100% a mano, él cuenta más con piezas hechas por CNC, que lo que es el CNC es una especie de robot, de máquina. Como una fresadora, ¿no? Como una fresadora, pero con mucho... Digital. ¿Cómo se llama? Sí, digital. Con herramientas, con muchas herramientas. Sí, útiles. Tiene diferentes útiles. Sí. Entonces tú le das unas coordenadas y la máquina trabaja de diferentes formas para conseguir una pieza prácticamente perfecta. Como tú quieres. Exacto. Como una impresora 3D de metal, casi, ¿no? Sí, de metal o de... O una escultura, una máquina escultora. Correcto. Algo así. Una flipada, la verdad. No puedo quitarte la razón nunca, Juan, tío. No, no, no. Sí, me estoy inventando sobre la marcha. Improvisando, tío. Improvisando, ¿eh? Sí, totalmente. Repartiendo arte. Sí, porque a realidad cuando llegue, cuando sale este capítulo, está la máquina vendida, aconsejamos que se metan en el perfil de Eugie y activen la campanita. Claro. Activen la campanita, las últimas publicaciones y las últimas máquinas que vaya subiendo para que estén un poco al loro. La notificación. También le puedes escribir, ¿no, Max? ¿Te puedes escribir? Sí, sí, sí. Agradezco que me escriban más en horario laboral. Ah, perfecto. De cualquier persona, ¿vale? Hola. Pero bueno, si no, miro de ir contestando. En horario laboral, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, me ha mandado, pues, de lo que me ha mandado, de lo que me queda, perdón. Me quedan un par de shaders con un frame tipo supreme de Spalding & Rogers, que hay una que es como gris plomo con detalles en verde. Y esto es un shader bastante lento, que diría un color packer, pero quizá le falta un pelín de caña para serlo, pero un buen shader, ¿vale? Luego tengo otra con el mismo shape, pero con detalles en azul y esta es un pelín más rápida que para la gente que le gusta meter línea gruesa con un shader, hablando de línea muy gruesa, esta le va a ir perfecto. Por ejemplo, Jesús Cuesta trabaja con máquinas de Toby ahora mismo, con otra forma que es la Bulldog, pero el tipo de trabajo de la máquina es muy parecido a este. Perfecto. Vale. Y luego me queda otra, que es una Jonesy con dos materiales diferentes. Lo que es el side plate y la base, que es toda una pieza sola, es de aluminio y luego tiene lo que es el cierre y hace de yoke de las bobinas, es de acero. Y lleva un muelle con una pieza de latón que hace cierre de guillotina y eso consigue que se adapte a cualquier tubo perfectamente. Y la verdad es que esta máquina tiene una caña que flipas. Bueno, pues están súper bien trabajadas. Sí, el Dieguito Blasco en Canares estaba trabajando con una como esta. Y la verdad, pues fijaros en la... Sí, pero es otra geometría. Entonces, al final la máquina trabaja diferente. Ya, ya. Trabaja muy agresiva, con poco voltaje, porque es una máquina pequeñita, pero tiene un martillo bastante largo. Entonces, bueno, pues para meter línea gorda y yendo un poco rápido. Rápido, sí. A la piña que hace tradi, pues... Lo suyo. Que se ventilen los tatus en menos de una hora. Que no tengan que ir esperando a la máquina. Que vayan facturando. Que vayan facturando. Para la gente que el otro día estuviera hablando, por ejemplo, de las Armando Cloud, mi compañero Iván, que es más, yo quería pillarme la que... Se pilló una Supreme. Sí. O sea, la máquina realmente en persona, las máquinas están muy guapas. O sea, aparte de ir bien, porque iba a que flipas, las máquinas están muy, muy guapas. O sea, aconsejo a la gente que si son un poquito que buscan también la estética de la máquina, que no solamente cómo vaya la máquina, es la máquina. Es la máquina ideal, porque son máquinas muy bonitas, lo acabado guapísimo, un estilo casi americano, brutal. Así que, nada, aconsejo a la gente que cuando vuelva a atraer, activéis la campanita. Activa la campanita. Bueno, a ver, es que ahí un poco se ve también la diferencia entre máquinas, que máquinas guapas, si te molan las máquinas, son todas guapas. Se ven, claro. Pero se nota mucho el hecho de cuando están hechas a mano... El trabajo, el amor que le han puesto. Es como, a ver, quizás un poco romántico lo que voy a decir, pero es que yo soy así, tío, yo escucho bachata todo el día, ¿vale? No, fuera coña, es que, de verdad, tío, una cosa hecha a mano pues tiene otro espíritu, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, también decir que las Armando no son de acero inoxidable, como dijimos en el anterior capítulo. Exacto. Es un chapado. Son de acero, eso sí, pero luego están chapadas, ¿no? Exacto. Pero está que iba diciendo de acero, es plata, iba a decir yo, no, no, no. No, son... El joyero, tío. Son de oro, son de oro. Bueno, pues genial. Todo llegará. Bueno, y eso. Y el otro constructor, y ya acabo, que me ha enviado máquinas esta semana es Fock Rotaris. Fock Rotaris. Fock Rotaris. Que es un chico de Bulgaria, que también hace máquinas por CNC, y bueno, pues él trabaja con otro tipo de ajuste, que es mucho más... son máquinas con bobinas pequeñas y trabajan con voltaje más alto de lo habitual. Pero aún así las máquinas se mantienen trabajando súper estables. Por lo general son máquinas muy rápidas. Y que al igual te encuentras una máquina con bobinas de 28 milímetros que te meten un 14 a toda castaña. Sí, sí, sí. Sí, ya las trajimos en un capítulo, trajimos unas muestras de las Fock Rotaris hace como cuatro o cinco episodios. Seguro que las recuerdan. Sí, yo me acuerdo que estuvimos hablando un buen rato. Me ha enviado esta vez un single coil. Ah, muy guay. Vale, que hoy se la enseñaba al Half del Tree Tigers, saludos desde aquí, y hablábamos de esto, de que para qué estaban hechas las máquinas de single coil, y en un principio yo lo que recuerdo, cuando tuve las primeras que eran del Norm, eran máquinas para líneas muy finas. Ajá, así que el needle y tres. Exacto, y bueno, poco a poco se ha ido cambiando el ajuste y han salido máquinas para línea gorda, con una sola bobina. Claro. Y como la Ghost Dog de la Dancy Ferri. Correcto. Y la verdad, esta es más para línea fina, media. Ajá, pero tiene mucha caña y va súper rápida. Muy guay, muy guay, muy guay. ¿Vale? Molan, molan estas de Ghost Dog. No tenemos nada, aconsejamos a la gente que ya saben, compren, compren productos. Exacto. Siempre. Siempre material de calidad y mandanga de primera, tío. Correcto, y que disfruten, coño. Claro que sí. Que disfruten comprando y trabajando. Y gastando dinero, coño. Exacto. Gastando dinero, me llamo la puta, tío. Y ir y haciéndolo también. Claro, claro. Es la pescadilla que se muerde la cola, tío. Claro. Como dice mi padre, no hay nada mejor que el sacrificio. Como yo, sacrificio. Qué pereza. Qué pereza tu padre, tío. Bueno, cosas de gente mayor, tío. Uf, el mío es peor, mi padre es peor, tío. Max, que muchas gracias por este ratito que ha hecho con nosotros. A vosotros. Seguimos con la entrevista. Bueno, la entrevista no. Terminamos con la última parte de Emilio y Juan. Juan, tú te quedas por aquí conmigo. Sí, ahora con los comments, tío. Pues nada, chicos. Gracias, Max. Un abrazo. Bueno, Maxi. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues aquí está la última parte. La parte final de el famoso Juan y el famoso Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. La dupla, tío. Bueno, esta vez estoy yo solo con vosotros. Mauricio, una vez más, no está. No pasa nada. Preparando el viaje, eso es lo único. Ha hecho pella, ha hecho pella. Ha hecho pella. Una vez más. Así que nada. Bueno, chicos. Después de tener la entrevista tan interesante, ¿qué nos traéis? Pues traemos muchas cositas, tío. Desde que se alcoa. Directo desde la pineal. Claro, tío. Bueno, como siempre vamos a empezar, que nos van a enseñar una foto de lo que es el entrevistado. Exactamente. Recordar a todos nuestros oyentes que siempre pueden ver toda esta imagen, nos pueden ver en el vídeo de YouTube. Y suscríbanse. Suscríbanse. Dale a la campanita. Es más, es más. Llegó tal, un poco de hincapié. Siempre que hablamos de libro o hablamos de foto o hablamos de tal, de algo particularmente, normalmente casi siempre lo ponemos en imágenes, sobre todo en esta parte última. A lo mejor durante la entrevista no tanto del todo. Pero Juan hace una gran labor en busca de fotos. Entonces, recomendamos a la gente que ve el vídeo porque alguna vez que otra nos preguntan por cierto nombre de libro que hablamos de tal y ahí está. Todo está en imágenes en la última, en el vídeo de YouTube. Todo eso ha documentado. Sí, bueno, se hace lo que se puede. El departamento de documentación hace lo que puede. Es complicado, ¿eh? Hay veces que tenemos más apoyo, la gente envía fotos, tal. Y otras veces, pues, hay que buscarse la vida, pero bueno. Jordi Wilde no nos ha mandado nuestro presupuesto. No, no, no. Exacto. Bueno, pues, ¿quién va a traer primero el trabajo de... Empiezo yo. Sí, sí, empiezo yo. Bueno, como siempre, como ha dicho Perro, vamos a empezar con esos tatuajes de nuestra invitada, Miriam. Desde aquí le mando un saludo fuerte. Se trata de una figura egipcia, a mi parecer, ¿no? Sí, igual. Un poco alienígena, ¿no? No, egipcia, egipcia, no sé. Pero a mí me da... Mira, por ejemplo, la segunda tiene como la serpiente egipcia, egipcia... Sí. Eso, bueno, eso que es extraterrestre. Es como Anunnaki, ¿no? Sí, Anunnaki, sí. Es como Anunnaki, yo diría más que... Sí, pero a mí me da un toque como egipcio la movida también. Sí, 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 porque todo es un poco, ¿no? Así los tibetanos, los egipcios, tienen así como ese misticismo extraterrestre. De hecho, en otro hay unos platillos volantes, o sea que... Claro, exactamente. Sí, se ha errorito Anunnaki. Sí. Voy a dejarlo ahí. Empezó hace hace unos meses, ya he hecho unos cuantos, que es lo que vamos a enseñar. Me parece bastante interesante. Está guapísimo. De la técnica, ¿qué decir, no? Siempre Miriam... Impoluta. Impoluta, impecable, con mucha madurez. En su trabajo. Muy bien todo. Destacar a mí de lo que me gustan los tribales. Son muy simples, ¿no? Pero tienen todo el flow. Y pienso que es una idea muy guay y muy vendible, ¿no? A la vez. No tiene mucho rollo. Claro, claro. Para todo el que nos gusta el rollo de los alienígenas, ¿no? Y los visitantes de otra galaxia. Sí, muy guay. Super vendible, ¿eh? Aparece, me mola mucho que el tipo de tribal es siempre repetitivo en los status que hace. O sea, como que sea como una marca, ¿no? Que llevan ese tipo de alienígena o ese tipo de especie, ¿no? Sí, podríamos hablar de la saga quinto elemento. Sí, bueno. Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, mezclar las posturas y eso son como posturas también que vemos representadas en algunas pinturas budistas. En la forma de los brazos, de las posiciones, las posturas, de lo que son los pies sentados. Entonces, ha mezclado, ¿no? Como la temática de esta alienígena. ¿Os ha comentado algo Miriam en la entrevista acerca de esto? Sí, bueno, exactamente la alienígena no, pero sí que es verdad que está mezclando ahora mismo su trabajo. Es más, incluso nos ha comentado que tiene un perfil aparte que como que ha centrado un poco su trabajo más en figuras. Entonces, no vamos a decir una cultura en sí, ¿no? No es budista, sino toca un poco de muchos palos, pero al fin y al cabo ella lo simplifica y lo pasa a su tatu que parece todo muy similar. Sí. Y nada, el maestro que está contando eso, ¿no? Que al fin y al cabo le mola mucho, le quiere dar caña, le intenta dar caña, tanto en pintura como en tatu, como en todo, ¿no? Que puede. Y mira, este, por ejemplo, es una idea un poquito más dentro de todas las culturas que pinta o de las imágenes de ciertas culturas. Esta, por ejemplo, yo creo que es algo que se sale un poco, que es aparte de alienígenas, ¿no? Sí. Pues poco más que decir. Muy maduro el trabajo de Miriam. Un saludo desde aquí. Y sí, la gente que se anime a hacerse cositas así, que seguro que ya le pone ganas. Sí, sí. Muy crema. Vamos con el segundo. Vale, vale, pues voy yo. Esta vez traigo una pintura, una pintura de Pablo, Pablo Tomás. Somosos P. Tomás, tío. P. Tomás Tatooine en Instagram. Es de Valencia, España. Trabaja en Nolan Tattoo Parlour, en la ciudad de Valencia. Y bueno, hoy traigo esta pintura, bueno, todo el estilo de Pablo, digamos, es como basado un poco en el tradicional americano, pero bastante... Con giro, con giro, con giro. Con giro, estilo, un poco friki, sí. Es bastante person todo lo que hace. Y bueno, los tatuos que hace, pues eso, está un poco a la vista, como mezcla de elementos, las alas y de las golondrinas, un poco en las temáticas, pues eso, ¿no? La simbología de todos los elementos, todo muy místico y tal. Y bueno, en este caso, pues como podéis ver, es una pantera con un pendiente, con una pala en una calavera, sí. Y bueno, un ojo, sol, luna, no sé, la vela, todo. Elementos tradicionales, ¿no? Que se representan mucho en el tatu, la cobra, la daga, etcétera, pero todos como un poco a su antojo. Un remezclado, exacto. Sí, sí. Si te fijas, pues la lengua de la pantera es la que está sujetando la daga, tal. Sí, ese tipo de cosas molan mucho. Sí, experimenta mucho con las formas un poco abstractas, también. Hemos visto ahí en su trabajo, pues eso, ¿no? Las, yo qué sé, llamas. Por ejemplo, aquí las llamas de la vela o también. Sí, súper rara, ¿no? Llamas Halloween, tío. Es típica llamas Halloween. Claro, y pues es como muy original. Hemos visto también cosas en su trabajo. Mezcla como tribales con espinas de serpiente, también cosas así como bastante características suyas que explotan, ¿no? Y no sé, es como muy creativo. A mí me parece un crack, de verdad. Sí, Pablo, está a tope, tío. Lleva mucho tiempo a tope. Sí, sí, sí. Un nivelón y con una frescura de ideas y de todo, no sé. Muy guay, la verdad. Y en la pintura destacarlo también como top, porque lleva muchos años pintando a un nivel fuerte. Con mucha producción, en todas las semanas se está sacando material nuevo. No sé, a mí las gamas de colores que usa me gustan mucho. No sé, tiene mucho gusto y nada, desde aquí le mando un abrazo. Un abrazo, Pablito. Y props para él, sí, señor. Muy guay, muy guay su curva. Vamos con lo mío, entonces. Venga, dale. Pues mira, en tercer lugar os quería enseñar estas pinturas de Nobir, que es un tatuador que trabaja en Rotterdam y en Amsterdam, en el estudio de privado. Y se trata de una serie que lleva haciendo de hace tiempo, yo al chico lo sigo de hace mucho, y representa escenas cotidianas. La mayoría son como delictivas, así que como... Espérate, ¿puede repetir la saga? Que creo que se ha cortado un poco. Se cortó un poco, creo. Sí, antes se cortó también con Juan. Sí, sí. ¿Ah, sí? Pues sí, una serie que lleva haciendo de hace tiempo, que representa como escenas cotidianas. La mayoría son como delictivas, así como de pelea o atracos, robos, etcétera, con una estética súper guay, ¿no? También súper de moda, porque mete muchos TN, muchas zapatillas, chándal, equipos de fútbol... Un poco la estética cani, ¿no? Sí, estética cani, pero la de ahora, ¿no? Claro, como los chaps en Inglaterra. Sí, es como un poco hooligan, ¿no? Es como un poco hooligan, ¿no? No creo, yo creo que es más bien... No, que mezcla gorra de burberry, ¿no? Claro, barriero. Chándal, sí. Esa moda también, a mí me recuerda a la moda de Paris, un poquito más, y también representaba muchos caballos de carrera, que también salen mucho en su curro, perros. Un chico tiene perros y la mayoría de las pinturas son autorretratos. Por ejemplo, la del coche y la del perro que está detrás del pato, ese es el mismo, el mismo chico. Siempre suele meter como... O sea, ¿y es él? O sea, ¿es él, no? Sí, es él, es él. Tú puedes, te metes en Instagram, no birs, con B, y luego... ¿Un chumule? Sí, lleva su mule, el chico tiene como un taller de arte así, está... Su curro me interesa bastante, la verdad, está muy guay. Después de destacar los fondos, ¿no? Muy planos, las perspectivas, fold, ¿no? Se podría llamar, pero a la vez como con un toque moderno, porque los cuadros están como a óleo, sí, muy suave, todos los fondos, cuando hace bosques y hace cosas así. Hay una mezclita ahí de cosas que resulta bastante interesante. Sí, me recuerda a artistas, sí. Sí, está muy guay los planos, ¿no? Los planos que utiliza siempre son bastante llamativos. Siempre juega con, o sea, planos incorrectos, por así decirlo, y perspectivas incorrectas, pero dan mucho rollo, ¿no? Por ejemplo, destacar la del coche, la del coche, ¿no? Que se ve como de, como se ve como, supuestamente como de arriba, ¿no? Claro, como de arriba, que es un cuadro al fin y al cabo. Sí, si os interesa y tal, le sale un ojo a su perfil, que los tatuts también molan mucho, son muy simples, muy pequeñitos, todo en blanco y negro. Mola, mola. Mola. Bueno, pues vamos con el tercero, Juan. Vale. Con el tercero, no, con el cuarto. El último, sí, el último que traigo, a ver, ¿cuál era? Ah, sí, es esta lámina de Zach Taylor, de todo Calaveras. Zach Taylor es de Austin, Texas, trabaja en un estudio que iba a decir All Science, pero no, Thank You Tattoo, en Austin, Texas. Es que All Science era uno que trabajaba antes. Y, bueno, traigo aquí, a mí siempre me ha encantado su trabajo, es un, estaba así como referenciado en el tradicional, pero muy friki, muy, no sé. Muy deforme, ¿no? Sí, muy deforme, pero también es capaz de hacer algo muy limpio y muy normativo, ¿sabes? Un ánimo de Sailor Jerry, por ejemplo, o cualquier cosa. Claro. Te lo hace así, pero a él lo que le molan son los monstruos, las deformidades, los, pues eso, un poco logores y cosas así, pues, bueno, de, sí, un poco, no sabría definirlo, lowbrow o weird, ¿sabes? Todo este rollo. Y, bueno, he traído esta de las calaveras como puede haber traído cualquier otra, porque es que todo me mola. Hay las ilustraciones que hace, también hace juguetes, muñecos de estos tipos, como de niños y tal, pero pues con calaveras deformes y cosas así, saca de higienes muy guapas. Tiene una que estoy viendo ahora que está guapísima con unos extraterrestres también. Sí, sí, claro, le pate mucho a esas temáticas de extraterrestres. Y también muy derretido, ¿no? Muertos vivientes, hombres lobos y todo, pues, putrido, mórbido, de todo, vaya. Pero con mucho rollo y con un tratamiento de la imagen muy tatu, ¿no? Líneas de contorno, mucho negro, colores, planos. Me mola mucho, en esta que he traído, me mola mucho los, o sea, los huesos, hay algunos que tienen como hueso atravesado, pero los huesos son como que acaban como medio derritiéndose, ¿sabes? Sí. No es el típico hueso así que se hace con su forma más o menos anatómica. Claro, y las formas internas que hace el cráneo por dentro, como no tiene nada, ningún sentido, pero todo tiene un rollazo. Está guapísimo. Muy guay. Y a la vez se ve muy tatu, ¿sabes? Sí. Uno de nuestros amigos que lo deforma hasta este punto, lo que pasa es que ahora se dedica a hacer realismo en Béjar, tío. Famoso gran Béjar, tío. Sí, bueno, claro, el Béjar hace esto, Rotor también hace cosas así muy parecidas a veces. Sí, 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 sí. No sé, mucha gente, como que este estilo lo trabajan muy bien. Muy guay, sí. En Texas, en Texas, como meca del tatu que es, pues hay muchos tatuadores que le meten un poco a este rollo. Y en San Francisco también. Muy guapo todo. Y, no sé, desde aquí echarle un vistazo al perfil, que es Z barra baja Taylor. Y nada, y eso es todo. Muy guapo, Juan. Me mola mucho lo que haya hecho, como los mismos colores todos. Sí. Aunque sea muy deforme, pero elegante, ¿sabes? Sí, como la gama de color, como si fuera una lámina de tatu. Sí, sí, sí. No, realmente. Sí, 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 un flash. Cuatro o cinco colores y todos los diseños con esos cuatro o cinco colores y listo. Sí, sí, muy guay. Genial. Bueno, pues chicos, pues muchísimas gracias por este contenido. Ha sido un placer, tío. Un placer, ¿sabes? ¿Cómo estáis? ¿Habéis recuperado ya de Canarias o cómo va el tema? Yo sigo en ello. Ah, no estáis recuperados, ¿no? Yo me he quitado la muleta, pero Pieda todavía sigue un poco ahí. Todavía no está bien. A ver, aclarar que, o sea, Juan no se lesionó. Su lesión no fue en Canarias. No. O sea, no fue su lesión. Yo sí, yo sí. En mí se lesionó. En mí se lesionó. Lesión por baile. Lesión por baile. Sí, sobre dosis de baile, como quieras. Otros se lesionaron con el fútbol. Claro, otros con el fútbol. Y bueno, hubo varias lesiones. O sea, a la gente, si no quiere, si no sabe un poco, meterlo en el perfil de Marlin Tatu. Marlin Tatu las canteras y podéis ver el vídeo resumen. Está bastante cachondo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Esperemos que te recuperes de tu lesión, queremos recordarte por el que fuiste, tío. Claro. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Hablo por todos nosotros, tío. Sí, ya, yo creo que... Querido oyente. Yo, para mí, esto es mejor que nunca, ¿verdad? Sí, no lo veo. Bueno. De pelo estás de puta madre. Porque tú me prefieres guatón. Claro, claro. Es un juanel de guatón. Es un juanel de guatón. De acuerdo, pero es guatón. Bueno, chicos, pues nada. Muchísimas gracias por el contenido. Un saludo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Ya queda poco de esta última temporada. ¿Cuánto era, José? Un episodio, ¿no? Un episodio más. Este y un episodio más. Un episodio más. Intentaremos que en el próximo este Mauricio también. Esperemos que este Mauricio no estará en Estados Unidos, seguramente. ¿Algún despedida? ¿Algún despedida en procedencia? Es verdad que en Estados Unidos no hay Wi-Fi, ¿no? No, no hay, no hay. Imposible. Vale, vale. Imposible, imposible. Está súper lidiado. Podríamos decir entonces que se avecina reunión. Sí, sí, sí. Hombre, claro. Hay una carpetilla nueva ya con el nombre. Nueva reunión. Nueva reunión, tío. Nueva reunión. Buenísimo. Mucho más enfado. Más enfado que nunca, tío. Bueno. Bueno, chicos, bueno, nada. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Te amo. Cena tranquilo. Sí, por favor, que tengo bastante hambre ahora con el culturismo, tío. Tengo que ser fuerte. Es verdad, es verdad. Un nuevo día. Saludos a todos, chicos. Venga, chicos. Chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.